El presidente burlado es una novela del marqués de Sade en la que ajusta cuentas con los magistrados que lo condenaron a dos penas de muerte por envenenamiento y sodomia. Está incluido en su volumen cuentos, historietas y fábulas, cuentos escritos durante su largo encarcelamiento. Estas citaciones y personajes tienen grande dosis de ironía. Veremos a dos jóvenes que desean casarse por amor, enfrentados a la imposición paterna que concerta una boda por conveniencia. Y ahora, demos comienzo a este audiolibro que espero que te guste. El presidente burlado El presidente burlado Por el marqués de Sade Oh, confiad en mí. Voy a acasajarlos de tal forma que no se atreverán a volver en veinte años. Con mortal presadumbre veía el marqués de Olincourt, coronel de dragones, hombre rebosante de ingenio, de gracia y vitalidad, Cómo la señorita de Tiros, su cuñada, iba a pasar a los brazos de uno de los seres más nauseabundos que haya pisado la superficie del globo. Esa encantadora joven de dieciocho años de edad, fresca como flora y formada como las gracias, Amada desde hacía cuatro años por el joven conde de Alpen, segundo coronel del regimiento de Olincourt. No podía tampoco dejar de estremecerse al ver cómo se acercaba el instante fatal que debía al unirla al repelente esposo que le destinaban separarla para siempre del único hombre que era digno de ella. Pero, ¿cómo evitarlo? La señorita de Tiros tenía un padre anciano, hipocondríaco y gotoso, que lamentablemente opinaba que ni los atractivos ni las dotes personales eran los que debían informar los sentimientos de una muchacha para con su marido, sino, única y exclusivamente, la razón, la edamadora y, sobre todo, la profesión, que la profesión de magistrado era la más considerada, la más majestuosa de todas las profesiones de la monarquía, y no sólo eso, sino también la que a él más le gustaba de todas. Su hija tenía que ser feliz, forzosamente con un magistrado. No obstante, el anciano varón de Tiros había casado a su hija mayor con un militar, peor aún, con un oficial de dragones. Esta, con un carácter perfecto para serlo en cualquier circunstancia, era tremendamente feliz, y no tenía ningún motivo para lamentarse de la elección de su padre. Pero todo eso no importaba lo más mínimo. Si ese primer matrimonio había salido bien, se debía al azar. De hecho, sólo un magistrado podía hacer plenamente feliz a una hija. Dando esto por sentado, había que buscar un picapleitos, y de todos los picapleitos imaginables, el más grato a los ojos del anciano varón era un tal señor Fontanes, presidente del parlamento de Aix, a quien antaño había reconocido en Provenza. Por lo que, sin darle más vueltas, el señor de Fontanes era el que tenía que casarse con la señorita de Tiros. Poca gente puede imaginarse a un presidente del parlamento de Aix, en una especie de bestia de la que se ha hablado a menudo, pero sin conocerla a fondo, rigorista por profesión, meticuloso, crédulo, testarudo, vano, cobarde, charlatán y estúpido por carácter, estirado en sus ademanes como un ganso, pronunciando las herres como un polichinela, enjuto, largo, flaco y hediondo, como un cadáver por lo general. Se diría que toda la bilis y la severidad de la magistratura del reino habían buscado cobijo en el templo de la Temis Provenzal, para trasladarse desde allí en caso de necesidad, cada vez que un tribunal francés tiene que presentar alguna queja o tiene que ahorcar a algún ciudadano. Pero el señor Fontanes superaba ese ligero esposo de sus colegas. Por encima de la figura, chupada y algo encorvada que acabamos de describir, en el señor Fontanes podía apreciarse un obstipucio estrecho, no muy bajo, empinadísimo hacia arriba, rematado por una frente macilenta tapada magistralmente por una peluca confeccionada para ocasiones diversas, de un modelo que aún no se había visto en París. Dos piernas algo torcidas sostenían con notable esfuerzo ese campanario ambulante, de cuyo pecho se despedía, no sin ciertas molestias para los circundantes, una voz chillona que declamaba enfáticamente algunos cumplidos mitad franceses, mitad provenzales, tras los que él mismo nunca dejaba de sonreír con tal abertura de la boca que se podía contemplar hasta la campanilla una cima negruzca, desprovista de dientes, escoriada en varios sitios y que no se parecía mal del todo a la abertura de cierto asiento que, dada la estructura de nuestra incorregible humanidad, tan pronto es trono de reyes como lo es de unos pastores. Al margen de estos atractivos físicos, el señor de Fontaine tenía pretensiones de hombre cultivado. Después de haber soñado una noche que había subido al séptimo cielo con San Pablo, se consideraba el mejor astrónomo de Francia. Comentaba las leyes como Farinesios o Cujas y a menudo se le oía decir como a esos grandes hombres y como a sus colegas que no son grandes hombres ni por asomo que la vida de un ciudadano, su forma, su honor, su familia, en fin. Todo lo que la sociedad considera sagrado de nada vale cuando hay que investigar un crimen y que vale mil veces más arriesgar la vida de quince inocentes que salvar por falta de celo la de un culpable. Pues el cielo es justo si los parlamentos no lo son y el castigo de un inocente no presenta otro inconveniente que enfiar un alma al paraíso. Mientras que el hecho de salvar a un culpable amenada con multiplicar los crímenes sobre la tierra Solamente una clase de individuos tenía cierto albedrío sobre el alma acorazada del señor de Fontaines la de las rameras. Por más que, por lo general, no hiciese gran uso de ellas aunque apasionadísimo era de naturaleza reacia y poco emprendedora y sus deseos siempre sobrepasaban con mucho sus posibilidades. El señor de Fontaines aspiraba a tramitar su abellido a la posteridad. Eso era todo. Pero lo que inducía a este ilustre magistrado a mostrarse indulgente con las aterrocizas de Venus era que, en su opinión, pocas ciudadanas resultaban tan útiles al Estado como ellas, pues, por medio de sus trapecerías, de sus imposturas y de su charlatanería se podía llegar a descubrir una infinidad de delitos ocultos y el señor de Fontaines eso hablaba en su favor. Era un enemigo jurado de todo lo que los filósofos llaman debilidades humanas. Esa mezcla un tanto grotesca de físico astro-godo y de moral de Justiniano salió por primera vez de la ciudad de Aix en abril de 1779 y fue a alojarse reclamado por el señor Barón de Tirus a quien conocía desde hacía mucho tiempo al Hotel de Dinamarca no lejos de la residencia del Barón. Como era la época de la feria de Saint-Germain todo el mundo en ese hotel pensó que el sorprendente animal había venido a exhibirse. Uno de esos seres oficiosos que siempre prestan sus servicios en esa clase de establecimientos públicos incluso llegó a proponerle que fuera a avisar a Nicolette que estaría encantado de prepararle un camerino a menos que prefiriera debutar con Adinot. El presidente contestó cuando era un niño mi niñera me advirtió que el parisino era un pueblo caústico y chistoso que nunca haría justicia a mis cualidades pero mi proveedor de pelucas añadió a pesar de eso que mi peluca les impresionaría a el pueblo bromea cuando se muere de hambre y canta cuando le machacan o siempre lo he dicho a esa gente le haría falta una inquisición como en Madrid un patíbulo siempre levantado como en el Aix entre tanto el señor de Fontaine tras el aseo no hizo sino realzar el brillo de sus exagenarios encantos con unas inyecciones de agua de rosas y de lavanda que en ese caso no eran precisamente ornamentos ambiciosos como dice Horacio después de todo esto y tal vez de algunas otras precauciones que no han llegado a nuestro conocimiento fue a hacer acto de presencia a casa de su amigo el anciano varón se abre la puerta de par en par se le anuncia y el presidente pasa adentro por desgracia para él las dos hermanas y el conde de Olincourt estaban divirtiéndose juntos como verdaderos niños en un rincón de la sala y cuando apareció esta figura por más que se esforzara le fue imposible evitar tal carcajada que la grave compostura del magistrado provenzal se vio prodigosamente alterada largo tiempo había ensayado delante de un espejo su reverencia de presentación y la estaba repitiendo bastante pasablemente cuando la desafortunada carcajada que profirieron nuestros jóvenes casi hizo que el presidente permaneciera curvado en forma de arco mucho más tiempo del que había previsto se alzó no obstante una severa mirada del varón a sus tres hijos les hizo recordar la seriedad y el respeto y empezó la conversación el varón que quería liquidar deprisa aquel asunto y que ya había hecho todas las composiciones del lugar no dejó que acabara esa primera entrevista sin anunciar a la señorita de tiros que ese era el marido que le destinaba y que debería entregarle su mano dentro de ocho días como muy tarde la señorita de tiros no contestó nada el presidente se marchó y el varón volvió a repetir que deseaba ser obedecido la circunstancia era de las más crueles no sólo esta hermosa joven adoraba al señor del ven sino sólo le idolatraba sino que además tan frágil como sensible ya había por desgracia permitido a su delicioso amante cortar esa flor que muy distinta de las rosas con las que a veces se la compara no posee como aquellas la facultad de renacer a cada primavera ahora bien que iba a pensar el señor de Fontaines un presidente de parlamento de Aix cuando hubiese ya hecha su tarea un magistrado provenzal puede tener sus ridiculeses son normales en su clase pero aún así sabe lo que son las primicias y se siente muy contento de recibirlas de su mujer al menos una vez en su vida esto era lo que paralizaba a la señora de Tiruz la cual aunque muy juguetona y muy vital poseía sin embargo toda la delicadeza que conviene a una mujer en esas circunstancias y sabía perfectamente lo poco que iba a estimar su marido si llegaba a darse cuenta de que había sido capaz de faltarle al respeto aún antes de conocerle pues no hay nada tan rígido como nuestros prejuicios sobre esa materia no sólo una desventurada muchacha tiene que sacrificar todos los sentimientos de su corazón al marido que sus padres le buscan sino que incluso se la considera culpable si antes de conocer al tirano que va a escravizar la ha podido prestando oídos tan sólo a la naturaleza seguir su voz la señorita de Tiruz confió sus preocupaciones a su hermana que mucho más jovial que Mojigata y mucho más comprensiva que Devota se puso a reír como una loca ante la revelación y dio parte a su grave esposo quien decidió que estando ciertas cosas en tal estado de rotura y de deterioro había que guardarse muy bien de ofrecerlas a los sacerdotes de Temis pues esos señores no se andan con bromas en cosas de semejante importancia y tan pronto como su pobre hermanita se encontraba en la ciudad del patíbulo siempre levantado podía muy bien hacer que subiese a él para convertirla en víctima del pudor el marqués afirmó después de la cena que poseía cierta erudición y que los provenzales eran una colonia egipcia que los egipcios hacían sacrificios muy a menudo con muchachas jóvenes y que un presidente del parlamento de Aix que se considera a sí mismo un colono egipcio podía ser que le cortaran a su hermanita el más hermoso cuello del mundo esos colonos presidentes son auténticos rebanadores rebanadores de cabeza cortan una nuca con la misma facilidad que una corneja roja nueces sea justo o no sea justo nos separan en mientes el rigorismo lleva como la propia terliz una venda sobre los ojos puesta por la estupidez y en la ciudad de Aix los filósofos nunca han conseguido quitársela decidieron reunirse a liberar al conde el marqués la señora dolingurt y su adorable hermana fueron a cenar a un pequeño pabellón del marqués en el bosque de Bolonia y allí el sévero aerópago dictaminó en un enigmático estilo parecido las respuestas de la civila de cumas o las sentencias del parlamento de Aix pues el pretendido origen egipcio servía de pretexto para el jeroglífico que el presidente se casaría y no casaría lo más mínimo dictada la sentencia instruidos convenientemente los actores regresan todos a casa del farón la joven no pone el menor reparo a su padre de Olingurt y su mujer le aseguran que un enlace también concertado es para ellos una auténtica alegría se muestran extrañamente cariñosos con el presidente procura no reírse cuando está presente y se granjean tan a fondo las simpatías del yerno y del cuñado que uno y otro dan su consentimiento para celebrar los misterios del himeneo en el castillo de Olingurt cerca de Melum espléndida finca perteneciente al marqués todos aceptan únicamente el varón dice está desolado por no poder participar en los placeres de una fiesta tan deliciosa pero si puede irá a verlos al fin llega el día los cónyuges son sacramentalmente unidos en saint sul peace muy temprano por la mañana sin el menor boato y aquel mismo día parten para Dollingurt disfrazado con el hombre y uniforme de la brie ayuda de cámara de la marquesa el conde del ben recibe a la comitiva a su llegada y terminada la cena conduce a los esposos a la cámara nupcial cuya decoración y maquinaria eran de su invención y por él igualmente iban a ser manejadas verdaderamente preciosa exclama el enamorado provenzal tan pronto como se queda a solas con su pretendida poseéis encantos que podrían ser los de la mismísima venus cáspita ignoro donde los habréis adquirido pero se podría recorrer toda provenza sin encontrar a nadie que os iguale y acto seguido empieza a pasar la mano por las enaguas de la pobre tiros que no sabía qué hacer sin dejarse llevar de la risa o del miedo por aquí por allá y por todas partes que dios me condene y que no la vuelva nunca a juzgar a una ramera si estas no son las formas del amor bajo espléndidos faldones de su madre mientras tanto entra la bri llevando dos platillos dorados ofrece uno a la joven esposa y otro señor presidente bebed castos esposos dice y que ambos halléis en este bebedizo las dádivas del amor y los dones del himeneo señor presidente continúa la bri al ver que el magistrado quiere saber a que viene ese brebaje esta es una habitación parisiense que se remonta al bautismo de clodoveo es costumbre entre nosotros que antes de que se celebren los misterios a los que ambos os vais a consagrar encontréis en este lenitivo purificado por la bendición del obispo las fuerzas necesarias para esa empresa ah claro que si con mucho gusto contesta el magistrado traes traes amigo mío traes pero diantre si echáis leña al fuego que vuestra joven ama se ponga en guardia pues ya estoy excitadísimo y si me ponéis en un estado tal que ni me reconozca no sé lo que va a pasar el 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 bebe su joven esposa le imita los criados se retiran ellos acuestan verlos apenas lo han hecho cuando le acometen al presidente unos dolores de tripas tan intensos una necesidad tan apremiante de aliviar su débil naturaleza por el lado opuesto al que tendría que ser que sin el menor cuidado por el sitio en que se halla sin ningún respeto hacia ella que comparte su lecho inunda la cama y sus inmediaciones con un diluvio debilista inconsiderable que la señorita de tiruz despavorida tiene el tiempo justo para bajarse y pedir auxilio van acudiendo el señor y las señoras de olingur que habían tenido buen cuidado de no irse a la cama llegan a toda prisa el consternado presidente se cubre con las sin darse cuenta de que cuanto más etapa más se ensucia y al final presenta un aspecto tan horroroso y repugnante que su joven esposa y todos los presentes se retiran lamentando vivamente su estado y asegurándole que al instante avisarán al varón para que envíe enseguida al castillo a uno de los mejores médicos de la capital oh cielos exclama el desdichado presidente presa de la constelación cuando se quedan a solas qué aventura es esta yo creía que sólo se podía descargar de esta forma en palacio y sobre flores de lis pero a la noche de bodas en el hecho de la parienta realmente no lo comprendo un teniente del regimiento de olingur llamado del gatz que para cuidar de los caballos del regimiento había estudiado dos o tres cursos en la escuela de veterinaria no dejó de acudir al día siguiente con los títulos y emblemas de uno de los más famosos hijos del euculapio aconsejaron al señor de fontais que hiciera acto de presencia con una simple bata de casa y la señora presidenta de fontains a la que no obstante no deberíamos dar ese nombre no ocultó a su marido lo atractivo que le encontraba con ese atuendo llevaba una bata de casa de damasco amarillo con rayas rojas hasta la cintura adornadas con cenefras y chorreras por debajo un corto chaleco de estameña marrón carzones de marineros del mismo color y un bonete de lana roja todo ello realizado por la atractiva palidez y el accidente de la víspera incrementó de tal manera el amor de la señorita de tirús que no quería dejarle solo ni un minuto pobrecita decía el presidente como me quiere sin duda es la mujer que el cielo me destinaba para ser feliz me he portado muy mal la noche pasada pero no siempre tiene uno diarrea entre tanto llega al médico toma el pulso a su paciente y sorprendido por su debilidad le demuestra con los aforismos de hipócrates y los comentarios de galeno que si no se restablece por la noche bebiéndose para cenar media docena de botellas de vino de españa o de madeira le será imposible lograr la deseada desfloración en cuanto a la indigestión de la víspera le aseguró que no era nada eso ocurre le dijo cuando la viris no ha sido bien filtrada por los vasos del hígado pero le pregunta el marqués no era peligroso ese trastorno os ruego que me perdone y señor contestó gravemente el acólito del templo de epidauro pero en medicina no hay nunca causas pequeñas que no puedan llegar a tener consecuencias si la profundidad de nuestro arte no corta enseguida sus efectos ese trastorno podía introducir una alteración considerable en el organismo del señor esa viris infiltrada llevaba por el callado de la horta a la arteria su labia transportando desde allí por las carótidas a una delicada membrana del cerebro al alterar la circulación de los espíritus animales pues anula su actividad natural hubiera podido producir la locura oh cielos exclamó la señorita de tiroso yozando mi marido loco hermana mía mi marido loco tranquilizado señora no es nada gracias a la prontitud de mis cuidados y yo me hago responsable de mi enfermo con estas palabras de alegría renació en todos los corazones el marqués de Ulingur abrazó con ternura a su cuñado le testimonió la forma provinciana e impetuosa el vivo interés que le inspiraba y ya no hubo más que animación el marqués recibía aquel día a sus vasallos y vecinos el presidente quiso ir a acicalarse se lo prohibieron y se divirtieron presentándole con la mencionada indumentaria a toda la población de los alrededores pero que bien está así comentaba cada momento la marquesa con mordacidad realmente señor de Ulingur si antes de conoceros hubiera sabido que la soberana magistratura de Aix contaba con personas tan encantadoras como mi querido cuñado os aseguro que habría elegido esposo entre los miembros de esa respetable asamblea y el presidente le daba las gracias y se acachaba riéndose burlonamente haciendo muecas de vez en vez delante de los espejos y diciéndose a sí mismo en voz baja realmente no estoy tan mal al fin llegó la hora de la cena hicieron que se quedaran en el maldito médico a quien como bebía como un suizo no le costó demasiado convencer a su paciente para que le imitara habían tenido buen cuidado de colocar a su alcance vinos espirituosos que al trastornar con notable rapidez los órganos de su cerebro pusieron al presidente en el estado que deseaban se levantaron de la mesa el teniente que había representado magistralmente su papel se fue a la cama y a la mañana siguiente desapareció en cuanto a nuestro héroe su mujer se había hecho cargo de él y le condujo al lecho nupcial todos le escoltaron triunfalmente y la marquesa siempre encantadora pero mucho más cuando había bebido un poco de champán le comentó que se había excedido y que se temía que trastornado por los vapores de Baco el amor aún no pudiera encadenarle a aquella noche esto no es nada señora marquesa contestó el presidente esos dioses seductores cuando se juntan son todavía más temibles en cuanto a la razón que se pierda con el vino o en las llamas del amor cómo se puede prescindir de ella qué importa cuál de esas dos divinidades se la sacrifique nosotros los magistrados de lo que mejor sabemos prescindir es de la razón desterrada de nuestros tribunales tanto como de nuestras cabezas nos divertimos pisoteándola y eso es lo que hace que nuestras sentencias sean verdaderas obras maestras si se supiera lo que quieren decir aquí donde me veis señora marquesa prosiguió el presidente dando tras pies y recogiendo su rojo bonete de una momentánea pérdida de equilibrio acababa de separar de su cráneo pelado sí en honor a la verdad aquí donde me veis soy uno de los mejores cerebros de mi cuadrilla fui yo quien convenció a mis ingeniosos colegas el año pasado para que desterraran por diez años de la provincia arruinándole de esa forma para siempre a un gentil hombre que había servido cabalmente al rey en todo momento y todo por un puñado de rameras hubo discusiones yo di mi opinión y el rebaño se plegó a mi voz sabéis señora a mí me gustan las buenas costumbres la templanza y la sobriedad todo lo que está en contra de tales virtudes me subleva y lo castigo sin miramientos hay que ser severo la severidad es la hija de la justicia y la justicia es la madre de os ruego me disculpéis señora hay ocasiones en que la memoria me juega estas pasadas sí sí eso es muy justo contestó la marquesa marchándose y llevándose a todo el mundo cuidad tan solo de que esta noche nos pase como vuestra memoria pues en fin hay que terminarlo y mi hermanita que os adora no va a conformarse eternamente con abstinencia semejante no temáis nada señora no temáis nada continuó el presidente queriendo seguir de nuevo a la marquesa con pasos un tanto circunflejos no tengáis miedo os prometo que mañana os la devuelvo como señora de Fontaines tan cierto como que soy hombre de honor ¿verdad pequeña? por siguió el picapleito volviéndose hacia su esposa no estáis de acuerdo conmigo en que esta noche nuestra tarea quedará hecha de una vez ya podéis ver como lo desean no hay un solo miembro de vuestra familia que no se sienta orgulloso de emparentar conmigo nada honra tanto a una casa como un magistrado ¿y quién lo duda señor? contestó la joven os aseguro que lo que a mí respecta jamás me he sentido tan orgullosa como desde que oigo que me llaman señora presidente no me cuesta creeros vamos desnudaos astro mío siento cierta pesadez me gustaría si es posible concluir nuestra operación antes de que el sueño me venza por completo pero como la señora de tirus como es habitual entre las recién casadas nunca ponía punto final a su aseo como nunca encontraba lo que buscaba no paraba de regañar a sus doncellas y no acababa nunca el presidente que no podía con su alma optó por meterse en la cama conformándose con gritar durante un cuarto de hora pero venga par diez venid no puedo explicarme lo que estáis haciendo dentro de un momento ya no tendremos tiempo pero a pesar de todo no terminaba nunca y como en el estado de embriaguez en que se hallaba nuestro moderno licurco le era difícil apoyar la cabeza sobre la almohada sin quedarse dormido se dejó vencer por la más apremiante de sus necesidades y estaba ya roncando como si fuera juzgado a alguna ramera de marsella antes de que la señorita de terus se hubiera siquiera cambiado la camisa así está muy bien dice el conde del verne entrando sigilosamente en la habitación ven amor mío ven a concederme los momentos de dicha que esa grosera bestia desearía arrebatarnos con estas palabras se lleva al adorado objeto de su idolatría las luces se apagan en la cámara nupcial cubren enseguida el suelo con colchones y a una señal la parte del lecho ocupada por nuestro picapleitos es separada del resto y por medio de unas poleas se eleva a veinte pies del suelo sin que el soporífero estado en que se encuentra nuestro legislador le permita darse cuenta de nada sin embargo hacia las tres de la mañana despertado por cierta plenitud de la vejiga acordándose de que ha visto cerca de él una mesita con el recipiente apropiado para vaciarla extiende su mano a tientas extrañado al no encontrar más que vacío a su alretedor se incorpora pero la cama que está suspendida únicamente por unas cuerdas sigue el movimiento del que se inclina y acaba por ceder de tal forma que basculando todo su peso vomita en medio del dormitorio el lastre que da sobrecarga el presidente cae sobre los colchones allí puestos y su sorpresa es tan grande que se pone a huyar como un ternero al que llevan al matadero pero qué diablos es esto se pregunta señora señora está ahí ahí verdad muy bien comprendéis algo de esta caída ayer me acuesto a cuatro pies del suelo y mira por dónde para cogerme y orinar me caigo desde más de veinte de altura pero como nadie contesta a sus delicadas quejas el presidente que después de todo no se sentía tan mal acomodado renuncia a sus averiguaciones y acaba allí la noche como si lo hubiera pasado en su jergón provenzal tuvieron buen cuidado tras la caída de bajar un poco la cama de nuevo y acoplarla a la parte de la que se había separado no parecía formar más que un único lecho y hacia las nueve de la mañana la señorita de tiros regresó sigilosamente a su alcoba apenas entra abre las ventanas y llama a sus doncellas realmente señor le dice el presidente hay que reconocer que vuestra compañía no es nada agradable y no voy a dejar de quejarme a mi familia de los modales que estáis mostrando conmigo ¿qué es esto? dice el presidente algo más sobrio frotándose los ojos y sin entender nada del accidente que le hace estar por tierra pues ¿cómo? pues es que contesta la joven esposa haciendo gala de su mejor sentido del humor cuando guiada por los movimientos que debían unirme a vos me iba acercando a vuestra persona para recibir la confirmación de esos mismos sentimientos de vuestra parte me rechazáis con furor y me alojáis al suelo oh cielos exclama el presidente mirad pequeña mía empiezo a entender algo de todo esto os pido mil perdones es que esta noche apremiado por la necesidad intentaba satisfacerla por cualquier medio y con los movimientos que hice cuando me bajé de la cama sin duda os eché fuera y vos también pero todo eso es tanto más disputable puesto que sin duda estáis soñando y creí que me había caído desde más de veinte vi a esta altura vamos no es nada no es nada ángel mío esta noche volveremos a empezar y os aseguro que me portaré como es debido no voy a beber más que agua pero por lo menos dadme un beso corazoncito mío y hagamos las paces antes de que antes de aparecer en público pues de lo contrario yo pensaría que seguís enfadada conmigo y eso no lo desearía ni por un imperio la señorita Teruz accede a presentar una de sus mejillas de rosa aún encendida por el fuego del amor a los sucios besos del viejo fauno acuden los demás y los dos conyugues ocultan cuidadosamente la desdichada cadastrofe nocturna todo el día transcurre consagrado a distracciones y sobre todo a paseos que al alejar al señor de Fontaine del castillo daba tiempo a Labrie para preparar nuevas escenas el presidente totalmente resuelto a poner el broche final a su matrimonio se comportó de la forma en la comida que le fue imposible utilizar esa oportunidad para poner su entendimiento en entredicho pero afortunadamente tenía más de un resorte para mover y el atractivo Fontaine contaba con demasiados enemigos conjurados contra él para poder escapar a sus trampas se van a la cama oh esta noche ángel mío anuncia el presidente a su joven mitas estoy seguro que no os podéis librar pero ya se hacía el valiente era menester que las armas con las que amenazaba estuvieran en condiciones y como quería lanzarse al asalto como Dios manda el pobre provenzal hacía terribles esfuerzos en su lado de la cama se ponía tieso se crispaba todos sus nervios estaban en una tensión tal que le hacían presionar sobre el lecho con una fuerza dos o tres veces superior a la que hubiera hecho en estado de reposo y así las figas preparadas en el techo acabaron rompiéndose y precipitaron al detichado magistrado un establo de puercos que estaba instalado precisamente debajo de la habitación los habitantes del castillo de Olincourt discutieron durante muchísimo tiempo quién debió ser más sorprendido si el presidente hallándose de esa forma entre un tipo de animales tan frecuentes en su patria o los animales en cuestión han descubrido entre ellos a uno de los más ilustres magistrados del parlamento de Aix varios surgieron que el placer debió ser igual por ambas partes realmente no debió sentirse por las nubes el presidente al hallarse de nuevo en sociedad por hallar no de alguna manera y al poder oler por un instante el tufo de su terruño y por otra parte los impuros animales prohibidos por el bondadoso Moisés debieron dar gracias al cielo por contar al fin con un legislador a su cabeza y nada menos que un legislador del parlamento de Aix que acostumbrado desde su infancia a juzgar causas relacionadas con el elemento favorito de esas amables bestias podía un día evitar o zanjar cualquier discusión sobre ese elemento tan común a la organización de los unos y de los otros fuera como fuese la amistad nos cuajó desde un primer momento y como la civilización madre de la cortesía apenas está más adelantada entre los miembros del parlamento de Aix que entre los animales que despreciar israelita se produjo al principio una especie de choque en el que el presidente no cosechó laureles precisamente le golpearon le magullaron le hostigaron a golpes de hocico se quejó no le hicieron caso juró que lo recogería en acta nada amenazó con condenas nadie se imbutó lo más mínimo amenazó con el exilio le tiraron por el suelo y el desventurado Fontaines empapado de sangre empezaba ya a dictar una sentencia a la hoguera nada más cuando al fin acudieron en su auxilio eran la brie y el coronel que provistos de antorchas trataban de rescatar al magistrado del fango en el que estaba se hundiendo pero había que encontrar un sitio por donde pudiera agarrarle pues como estaba rebozado de la cabeza a los pies sacarle no resultaba ni fácil ni desde luego agradable para el olfato la brie fue a buscar una horquilla un palafrenero al que llamaron enseguida apareció con otra y como mejor pudieron sacaron a nuestro hombre de la infame cloaca a la que su caída le había precipitado pero ¿a dónde podían llevarle después de esto? eso era lo peliagudo y la solución no se antojaba fácil tenían que espiar la sentencia tenían que lavar al culpable el coronel propuso una carta de abolición pero el palafrenero que no entendía ninguno de esos términos rimbombantes sugirió que debían meterle sencillamente un par de horas en el abredadero tras lo cual cuando estuviera suficientemente a remojo podían acabar de ponerle a punto a base de manojos de paja pero el marqués alegó que el frío del agua podía afectar la salud de su hermano y ante esto como la pri había asegurado que el lavadero de la cocina aún estaba lleno de agua caliente transportaron allí al presidente y le confiaron a los cuidados de aquel discípulo de Comus que en menos que canta un gallo le devolvió tan limpio como un plato de porcelana no os propongo que volváis junto a vuestra esposa le comenta Dolincourt mientras están jabonándose demasiado conozco vuestra delicadeza así pues la pri va a conduciros a una pequeña habitación de soltero donde podéis pasar tranquilamente el resto de la noche muy bien muy bien mi querido marqués contesta el presidente apruebo vuestro plan pero reconoceréis que debo estar embrujado para que todas las noches que paso en este maldito castillo me ocurran aventuras de este tipo detrás de todo existe alguna causa física responde el marqués mañana el médico volverá a estar con nosotros os recomiendo que le consultéis sí lo deseo contesta el presidente y al entrar con lebris a su pequeña habitación añade mientras se mete en la cama realmente querido amigo nunca había estado tan cerca del fin por desgracia señor le contesta el diligente muchacho hay en todo esto una fatalidad del cielo y os aseguro que os compadezco con toda mi alma tras tomarle el pulso al presidente de calz le aseguró que la ruptura de las vigas se debió únicamente a una excesiva obstrucción de los fasos linfáticos que al duplicar la masa de los humores aumentaba en proporción el volumen animal que por consiguiente era necesaria una dieta rigurosa que depurando la actitud de los humores disminuyera lógicamente el peso físico y coayudara la tarea que se había propuesto y que además pero señor le interrumpió Fontaines tengo la cadera destrozada y el brazo izquierdo dislocado por esa espantosa caída os creo le respondió el doctor pero ese tipo de trastorno secundario no es precisamente el que más me preocupa yo siempre me remonto a las causas hay que investigar en la sangre señor al disminuir la acritud de la linfa conseguimos en la sangre señor al disminuir la acritud de la linfa conseguimos descongestionar los vasos y al hacer más fluida la circulación por los vasos acabamos reduciendo la masa física y el resultado será que los hechos ya no cederán bajo vuestro peso y así en adelante podréis entregaros a vuestra cama todos los ejercicios que os apetezcan sin correr nuevos peligros pero y mi brazo caballero y mi cadera haremos una purga señor una purga ahora mismo empezaremos con un par de sangrías locales y todo se irá arreglando sin que os deis ni cuenta aquel mismo día comenzó la dieta del gatz que no abandonó a su paciente en toda la semana le puso a caldo de gallina y le hizo tres pulgaciones seguidas prohibiéndole por encima de todo que pensase en su mujer aunque el teniente del gatz no tenía ni la menor idea su régimen funcionó a las mil maravillas él aseguró a sus amigos que hacía tiempo había seguido ese mismo tratamiento cuando estuvo trabajando en la escuela de veterinaria con un asno que se había caído a un profundo bache y al cabo de un mes el animal podía otra vez acarrar sus sacos de yeso como siempre había hecho en efecto el presidente que no dejaba de estar viloso se fue poniendo sano y coloradote sus contusiones fueron desapareciendo y nadie se ocupó de otra cosa más que de su recuperación y de dotarle de las fuerzas necesarias para que pudiera soportar lo que aún le esperaba a los doce días de tratamiento del gatz cogió de la mano su paciente y se lo presentó a la señorita Tiruz aquí le tenéis señora le dijo aquí le tenéis os trajo sano y salvo a un hombre que se revela contra las leyes de hipócrates y que si se deja llevar sin freno de las fuerzas de que yo le he devuelto antes de seis meses tendremos el placer de ver prosiguió del gatz poniendo suavemente la mano sobre el vientre de la señorita de Tiruz sí señora a todos nos cabra la satisfacción de ver ese hermoso seno torneado por las manos del imeneo Dios os oiga doctor contestó la bribonfuela porque conoceréis que es muy duro ser esposa desde hace quince días y seguir siendo doncella no tiene nada que ver exclamó el presidente no se tienen indigestiones todas las noches ni todas las noches la necesidad de orinar saca un esposo de su lecho ni siempre que uno cree que va a hallarse en los brazos de una hermosa mujer se cae un establo de cerdos ya veremos contesta la joven Tiruz lanzando un hondo suspiro ya veremos señor pero si me amara y como yo os amo sin duda no os ocurrirían todas esas desgracias la cena fue muy animada la marquesa estuvo divertida y mordaz apostó contra su marido por el éxito de su cuñado y se retiraron todos los preparativos se hacen a toda prisa la señorita de Tiruz ruega a su marido por pudor que no deje ninguna luz encendida en la habitación él demasiado desmoralizado para decir que no a algo hace cuando le piden y se meten en la cama aunque no sin esfuerzo el intrépido presidente triunfa y logra cortar o se cree que lo logra por fin esa preciosa flor a la que estúpidamente tan gran valor se concede cinco veces consecutivas ha sido coronado por el amor cuando se hace de día se abren las ventanas y los rayos del astro que dejan penetrar en la habitación muestran al fin a los ojos del vencedor la víctima que acaba de inmolar cielos como se queda cuando descubre a una vieja negra en lugar de su mujer cuando ve que una figura tan oscura como rebelente reemplaza los delicados encantos que creyó poseer se echa hacia atrás grita que está embrujado y entonces aparece su mujer y al sorprenderle con aquella divinidad de ténaro le pregunta con acritud qué es lo que ella ha podido hacerle para que la traicione de forma tan cruel pero señora no fue con vos con quien ayer yo señor avergonzada humillada al menos nadie puede reprocharme que no me haya mostrado sumisa con vos visteis a esta mujer a mi lado me rechazaste y brutalmente para poder abrazarla habéis hecho que ocupe mi sitio en el lecho que me estaba destinado y yo me retiré confusa y con mis lágrimas como único consuelo pero ángel mío decirme estáis totalmente segura de lo que afirmáis monstruo aún quiere insultarme después de tan tremendo ultraje y cuando esperaba consuelo el sarcasmo es mi única recompensa venís venís hermana mía venís que venga toda la familia y contemple el indigno objeto al que he sido sacrificada aquí está aquí está esa odiosa rival gritaba la joven esposa frustrada en sus prerrogativas mientras vertía un torrente de lágrimas y aún en mi presencia se atreve a seguir en sus brazos oh amigos míos prosiguió desesperada la señorita de tiros congregando todo el mundo a su alrededor ayudadme dadme armas contra este perjuro era eso lo que podía esperar adorándole como le adoraba nada más hilarante que el sembrante de Fontaines ante esas sorprendentes palabras miraba con ojos extraviados a la negra y dirigiéndolos luego hacia su joven esposa la contemplaba con una especie de estúpida tensión que a decir verdad empezaba a resultar inquietante para la buena marcha de su cerebro por una curiosa fatalidad desde que el presidente se hallaba en Olincourt Lavru el encubierto rival al que hubiera debido tener más miedo que a nadie se había convertido en un personaje en el que más plenamente confiaba le llama amigo mío le dice vos me parecisteis siempre un joven de lo más sensato tendríais la bondad de decirme si realmente habéis advertido algún trastorno en mi cabeza para ser sincero señor presidente le contesta Lavri con aire triste y compungido no me había atrevido nunca decíroslo pero como me hacéis el honor de solicitar mi opinión no os voy a ocultar que desde vuestra caída al establo de los cerdos las ideas no han vuelto nunca a emanar puras de las membranas de vuestro cerebro que eso no os preocupe señor porque el médico que ya os atendió en una ocasión es uno de los hombres más eminentes que han pasado por esta casa por ejemplo estuvo aquí con nosotros el juez de la hacienda del señor marqués que se había vuelto loco hasta tal punto que no había un solo joven libertino en toda la comarca que se lo pasara bien con una muchacha a quien ese truán no abriera enseguida un sumario por lo criminal y condenas y sentencias y el destierro y todas las infamias que esos bribones tienen siempre a flor de labios pues bien señor nuestro doctor ese hombre eminente que ya tuvo el honor de retirar los 18 sangrías y 30 medicamentos le volvió la cabeza tan cuerda como si no hubiera sido juez en toda su vida pero un momento prosiguió lebris volviéndose hacia el ruido que oía parece muy cierto eso que se dice de que tan pronto como se nombra una bestia ya le está viendo el plumero pues aquí viene en persona oh buenos días querido doctor exclama la marquesa al ver llegar a delgats realmente no creo que hayamos tenido nunca tanta necesidad de vuestro ministerio nuestro querido amigo el presidente sufrió ayer por la noche un pequeño trastorno mental que le llevó a pesar de los esfuerzos de todos a poseer en vez de a su mujer a una negra a pesar de todos replica el presidente pero quien trata de impedírmelo yo mismo en primer lugar y con todas mis fuerzas contestó lebris pero el señor insistía con tal violencia que preferí dejarle hacer antes que exponerme a que me lastimara y al oír esto el presidente se rascaba la cabeza y empezaba a no saber ya a que atenerse cuando el médico se acerca a él y le toma el pulso esto es más que grave que el primer accidente dice delgats bajando los ojos es un residuo sobrepicio de nuestra última enfermedad un fuego oculto que escapa la mirada inteligente del artista y que estalla en el momento en que menos se piensa se trata de una clara obstrucción del diafragma y un terrible eretismo en la organización eretismo exclamó el presidente enfurecido que quiere decir ese cretino con eso de eretismo bellaco entérate de que yo he sido erético jamás bien se ve viejo imbécil que poco versado en la historia de Francia y no las que somos nosotros los que quemamos a los eréticos ve a visitar nuestra tierra olvidado bastardo de Salerno ve amigo mío ve a ver como Merindol y Cabriere siguen humeando tras los incendios de allí provocaron pásate por los ríos de sangre con que los honorables miembros de nuestro tribunal regaron tan a conciencia a la provincia párate a escuchar los lamentos de los desdichados que inmolamos a nuestra furia los sollozos de las mujeres a las que arrancamos de los brazos de sus maridos el grito de los niños que asesinamos en el regazo de sus madres todos y cada uno de los santos horrores que cometimos y verás si después de una conducta tan intachable se puede consentir a un pillo como tú que venga a tacharnos de heréticos el presidente que seguía en la cama al lado de la negra le había propinado tan tremendo puñetazo en el calor de su alocución en la nariz que la desdichada se había ido aullando como una perra a la que le roban sus cachorros bien furioso amigo mío preguntó Don Incurt acercándose al enfermo es así como os comportáis presidente sabéis que vuestra salud se resiste y que es imprescindible cuidaros perfectamente cuando se me abre así haré caso pero escuchar como ese barrendero de Sancom me tacha de herético admitiréis que no lo puedo soportar no ha sido esa su intención mi querido amigo comentó la marquesa amablemente heretismo es sinónimo de inflamación y nunca tuvo nada que ver con energía perdón perdón señora marquesa perdóneme es que a veces soy un poco duro de oído venga que se acerque ese grave discípulo de Averroes y me diga algo le escucharé es más haré cuando me mande del gast a quien la ardorosa salida del presidente había obligado a echarse a un lado por temor a que le pasara como a la negra se acercó de nuevo junto a la cama os lo repito señor dijo el moderno galeno tomando otra vez el pulso a su paciente un tremendo heretismo es la organización ere heretismo señor corrigió apresuradamente el doctor escondiendo la cabeza por miedo a otro puñetazo por lo que diagnostico una brusca flebotomización en la yugular que habrá que tratar con frecuentes baños de agua helada no soy demasiado partiradio de las sangrías observó Dolincourt el señor presidente ya no tiene edad para soportar esa clase de pruebas a no ser que exista una necesidad imperiosa además no comparto esa obsesión por la sangre que tienen los hijos de temis y de eucalapio opino que hay tan pocas enfermedades que merezcan su efusión como escasos son los delitos que exijan su derramamiento espero presidente que ahora que se trata de ahorrar de vuestra os mostréis de acuerdo conmigo si no fuera por vuestro interés en ese caso no me sentiría tal vez tan seguro de vuestra opinión señor contestó el presidente apruebo la primera parte de vuestro discurso pero me permitiréis que disienta de la segunda el delito ha de ser lavado con sangre solo con ella se le estirva y se previene comparad señor todos los males que el crimen puede llegar a producir sobre la tierra con la insignificancia de una docena de miserables ejecutados al año para prevenirlo vuestra paradoja amigo mío carece de sentido común contesta Donincourt es dictada por el rigorismo y la estupidez es en vos una tara de vuestra profesión y de vuestro terruño de la que habéis de abjurar para siempre aparte de que vuestros estúpidos rigores jamás consiguieron contener el crimen decir que una fechoría hace perdonar la siguiente y que la muerte de un hombre puede resultar beneficiosa para la del anterior es absurdo vos y los que son como vos deberíais avergonzaros de tales procedimientos que más que de nuestra integridad dan testimonio de vuestra desvesurada afición al depotismo tenéis toda la razón al llamaros los verdugos del género humano vosotros solos destruís a más hombres que todos los azotes de la naturaleza juntos caballeros interrumpe la marquesa no me parece que sea esta la ocasión ni el momento para una discusión semejante en vez de tranquilizar a mi querido hermano señor prosiguió dirigiéndose a su marido está ahí se encendiendo su sangre y vaisa quizás a ser incurable su enfermedad la señora marquesa tiene toda la razón añadió el doctor permitirme señor ordenar al abrir que haga poner 40 libras de hierro en la bañera que la llenen después con agua del pozo y mientras la preparan yo ayudaré a mi paciente a levantarse todos se van enseguida el presidente se levanta y regatea de nuevo a propósito del baño helado que según decía iba a dejarle otra vez fuera de combate por seis semanas como mínimo pero no hay forma de evitarlo baja le sumergen le tienen en él diez o doce minutos a la vista de todos apostados por los rincones en derredo suyo para regocijarse con la escena y el enfermo seco ya del todo se viste y se une al grupo como si nada hubiera pasado la marquesa después de cenar propone ir a dar un paseo la distracción ha de sentarle bien al presidente ¿verdad doctor? le pregunta a Descartes por supuesto contesta este la señora recordará que no hay ningún hospital en donde no asinen ningún patio a los locos para que puedan tomar el aire me alegro dice el presidente de que todavía no penséis que no tengo remedio ni mucho o menos señor le contesta Delgaz se trata de un ligero trastorno que cuidado oportunamente no tiene porque tener ninguna consecuencia pero es preciso que el señor presidente repose y se tranquilice pero ¿cómo señor? ¿creéis que esta noche no podré tomarme la revancha? ¿esta noche señor? la sola mención me hace estremecer si en vuestro caso yo hiciese gala de rigor con que tratáis a los demás os prohibiría las mujeres durante tres o cuatro meses ¿tres o cuatro meses? y volviéndose hacia su esposa tres o cuatro meses querida ¿lo podríais soportar ángel mío? ¿lo podríais soportar? ¡oh! señor Delgaz se ablandará eso espero responde la joven teros con fingida e ingenuidad al menos si no se apiada de vos se apiadería de mí y salieron a pasear había un bote para pasar a la otra orilla y dirigirse a la casa de un gentil hombre vecino que estaba al tanto de todo y les esperaba para merendar una vez en la barca nuestros jóvenes se ponen a hacer riabruras y fontaines para complacer a su mujer ¿no deja de imitarles? presidente le dice el marqués apuesto a que no podéis colgaros como yo del cable de la barca y que no resistís así varios minutos seguidos nada más fácil contesta el presidente apurando su carga de tabaco y empinándose sobre la punta de los pies para agarrar mejor la cuerda muy bien muy bien infinitamente mejor que vos hermano dice la pequeña tiros al ver a su marido colgando pero cuando el presidente así suspendido hace una exhibición de su destreza y de su dominar los barqueros que habían sido advertidos doblan la fuerza de sus remos y al deslizarse velozmente la barca se deja el destichado entre el cielo y el agua grita pide auxilio estaba tan solo a la mitad de la travesía y aún quedaban más de 15 para alcanzar la orilla haced lo que podáis le gritaban acercaos nadando de esta orilla podéis ver que el viento nos arrastra y no es posible volver hacia donde estáis y el presidente desbalándose pataleando forcejeando hacía cuanto podía para agarrar el bote que seguía escapándosele a fuerza de remos si hubiera un espectáculo divertido sería sin duda el de ver a uno de los más adustos magistrados del parlamento de Aix con su gran peluca y su negra toga colgando de esa forma presidente le gritaba el marqués destornillado de risa sin duda eso es un designio de la providencia es el talión amigo mío la ley del talión la ley predilecta de vuestros tribunales ¿por qué os quejáis de estar colgado así? ¿acaso no condenasteis a menudo al séptimo suplicio a quienes no se lo merecían tanto como vos? pero el presidente ya no podía oírle terriblemente agotado por el violento esfuerzo que tenía que hacer las manos le abandonaron y cae al agua como una plomada al instante dos buceadores que estaban preparados corren a su auxilio y le suben de nuevo a bordo chorreando como un perro de aguas y blasfemando como un carretero lo primero lo primero que hizo fue protestar por una broma que no venía a cuento le juran que en ningún momento han tenido la intención de gastarle broma alguna que un golpe de viento había arrastrado el bote le hacen entrar en calor en el camarote del barco le cambian de ropa le hacen garantoñas y su tierna esposa hace cuanto puede para que se olvide del pequeño incidente y Fontaines enamorado y débil pronto está ya riéndose con todo el mundo del espectáculo que acaba de ofrecer llegan por fin a casa del gentil hombre son maravillosamente recibidos y se sirve una merienda espléndida procuran que el presidente pruebe una crema de pistachos que tan pronto como llega a sus entrañas le obligan del acto a informarse de donde se encuentra el retrete le abren uno terriblemente oscuro y con una prisa espantosa se sienta y hace sus necesidades con diligencia pero concluida la operación el presidente no puede levantarse y que es esto ahora exclama tirando de los riñones pero por más esfuerzo que hace o bien deja allí esa parte o le resulta imposible despegarse mientras tanto su ausencia está causando cierta sensación se pregunta dónde puede estar los gritos que oyen conducen por fin a todos los reunidos a la puerta del fatídico gabinete pero qué diablos hacéis ahí tanto tiempo amigo mío le pregunta olingurt os ha dado un colico qué demonios contesta el pobre diablo redoblando sus esfuerzos para poder incorporarse no os dais cuenta de que me he quedado metido pero para ofrecer a la concurrencia un espectáculo aún más divertido y para colaborar en los esfuerzos del presidente por levantarse del maldito asiento le pasaban por las nalgas desde abajo una llama de alcohol y agua que le chamuscaba el vello y al aplicársela un poco más cerca le obligaba a dar los saltos más increíbles y hacer las muecas más espantosas cuanto más se reían más se encolerizaba el presidente increpaba a las damas amenazaba a los caballeros y cuando más se gritaba más cómico resultaba su congestionado semblante con las sacudidas que daba la peluca se le había desprendido del cráneo y su oci bucio al aire hacía aún más o más divertidas las contorsiones de su rostro al fin acude el gentil hombre pide mil disculpas al presidente por no habersele advertido de que aquel recente no estaba en condiciones de recibirle él y sus servidores despegan como mejor pueden al paciente no sin que éste pierda una tira circular de piel que por más esfuerzos que se hicieron sigue pegada al borde del asiento y que los pintores tuvieron que remojar con cola fuerte para poderla pintar enseguida del color con que se deseaba decorar a decir verdad exclama Fontanes con descaro al salir bien contentos ésta y detenerme con vosotros y bien que os sirvo para vuestras diversiones injusto amigo replica Dollingurt porque tenéis siempre que achacarlo tan desgracias que os envía la fortuna creía que bastaba con llevar puesto el tronzal de Temis para que la equidad constituya una virtud natural pero bien puedo ver que me equivocaba es que vuestras ideas sobre lo que se entiende por equidad no son muy acertadas responde el presidente en la abogacía nosotros distinguimos varias clases de equidad está la que se llama equidad relativa y la equidad personal más despacio contesta el marqués no he visto nunca que la virtud que tanto se analiza se practique demasiado a lo que yo llamo equidad amigo mío es pura y simplemente la ley de la naturaleza aquel que la observe será siempre íntegro y solo cuando se aparte de ella se volverá injusto contéstame presidente si tú te hubieras librado a algún capricho de la fantasía en la intimidad de tu casa te parecería muy equitativo que una turba de zopencos irrumpiera con sus antorchas en el seno de tu familia y que valiéndose de artibañas inquisitoriales de engaños y de relaciones compradas llegaran a descubrir ciertas faltas disculpables cuando se tienen 30 años y se aprovecharan de todas esas atrocidades para perderte para desterrarte para mansillar tu honor deshonrar a tus hijos y saquear tus bienes dime amigo mío ¿te parecería muy equitativo que todos esos bribones y si es verdad que admites un ser supremo adorarías ese modelo de justicia si así la ejerciera con los hombres ¿no temblarías al estar sometido a él? ¿y cómo lo entendéis vos os pregunto? pues ¿qué? ¿es que vais a censurarnos por descubrir un delito? ¿ese es nuestro deber? eso es falso vuestro deber no consiste más que encastigarlo cuando se descubre por sí mismo dejar hasta las estúpidas y feroces máximas de la inquisición la bárbara y vulgar tarea de descubrirlo como viles espías o infames delatores ¿qué ciudadano? podrá estar tranquilo cuando rodeado de sirvientes sobornados por vuestro celo su honor o su vida estén en todo momento en manos de gentes que amargadas por la cadena que arrastran crean librarse de ella o aligerarla vendiéndoos a aquel que se la impone habréis multiplicado los bribones de la nación habréis hecho pérfidas a las esposas calumineadores a los lacayos desgraciados a los hijos habréis duplicado el cúmulo de los vicios y no habréis conseguido que florezca una sola virtud es que no se trata de que florezcan virtudes se trata única y exclusivamente de acabar con el crimen pero vuestros métodos los multiplican por supuesto pero es la ley y debemos atenernos a ella nosotros no somos legisladores nosotros mi querido marqués somos operadores decís más bien presidente decís más bien replicó dolingur que ya empezaba a acalorarse que sois ejecutores verdugos distinguidos que enemigos del estado por naturaleza no os sentís a gusto más que oponiéndoos a su propiedad poniendo trabas a su bienestar mancillando su gloria y haciendo que corra sin motivo alguno la preciosa sangre de sus súbditos a pesar de los años de agua helada que Fontaine se había tomado a lo largo del día la bilis es una cosa tan difícil de eliminar en un magistrado que el pobre presidente se estremecía de rabia al oír cómo se denigraba de aquella manera un oficio que consideraba tan respetable no daba crédito a que eso que se llama la magistratura pudiera ser atacada de aquel modo y se disponía ya a replicar tal vez como marinero marsellés cuando las damas se acercaron y propusieron regresar a la sala la marquesa preguntó al presidente si alguna nueva necesidad no le hacía ir al retrete no no señora contestó el marqués este respetable magistrado no siempre tiene cólicos hay que disculparle si ha tomado un ataque un poco a la tremenda esa pequeña convulsión de las entrañas es una enfermedad habitual en Marsella o en Aix y desde que hemos venido y visto como una turba de bribones colegas de este buen mozo juzgaban como envenenadas a unas cuantas rameras que no tenían más que un cólico no debemos extrañarnos de que un cólico sea un grave asunto para un magistrado provincial Fontaines uno de los jueces más comprometidos en aquel caso que había cubierto de vergüenza para siempre a los magistrados de Provenza estaba ya en un estado difícil de describir balbuceaba pataleaba echaba espuma por la boca se parecía a esos dogos que en un combate de toros no consiguen morder a su adversario y de Unincourt aprovechándose de su situación miradle señoras y decidme os ruego si nos parecería horrible la suerte de un desdichado gentil hombre que confiado en su inocencia y en su buena fe se encontrara con quince mastines como este ladrándole en sus talones el presidente estaba ya a punto de enfadarse en serio pero el marqués que no deseaba todavía el estallido final se metió en su coche prudentemente y dejó que las señoritas de Tresú extendieran bálsamo sobre las llagas que acababa de abrir mucho le costó pero al fin lo consiguió no obstante volvieron a cruzar a la otra orilla sin que el presidente mostrara deseos de bailar bajo la cuerda y llegaron en paz al castillo cenaron y el doctor se encargó de recordar a Fontaines la necesidad de seguir observando la abstinencia a fe mía que la recomendación es innecesaria le contestó el presidente ¿cómo queréis que un hombre que ha pasado la noche con una negra que ha sido tachado de herético por la mañana al que le han hecho tomar un baño helado como almuerzo que poco después se ha caído al río que ha atrapado en un retrete como un pierrot pegado con cola le han calcinado el trasero mientras hacía sus necesidades y al que tienen la obsedía de decirle en su cara que los jueces que investigan el crimen no eran más que unos pillos despreciables y que las trameras que tenían un cólico no habían sido envenenadas como queréis os repito que ese hombre siga pensando en desvirgar a una muchacha me alegra mucho el veros tan razonable respondió del gas mientras acompañaba Fontaine al pequeño dormitorio de soltero que ocupaba cuando no tenía planes respecto a su mujer os exhorto a que sigáis así y pronto veréis todo el bien que eso ha de haceros al día siguiente los baños helados se reanudaron durante todo el tiempo que se emplearon el presidente no se hizo repetir la necesidad de su régimen y la encantadora Tresor puso a menos durante aquel intervalo disfrutar tranquilamente de todos los placeres del amor en los lazos de su encantador el pen al fin y al cabo de quince días Fontaine fresco como ya se sentía empezó de nuevo a cortejar a su esposa oh en verdad señor le dijo la joven cuando se vio en el trance de no poder seguir ya tanto largas en estos momentos tengo en la cabeza asuntos muy distintos al amor lees esto que me ha escrito señor estoy arruinada y le tiende a su marido una carta en la que éste lee en el castillo de Terus a una distancia de cuatro leguas de donde se hallaban y situado en un rincón del bosque de Fontainebleu en el que nadie penetraba jamás mansión cuya renta constituye la dote de su esposa está habitado desde hace seis meses por fantasmas que producen un estruendo terrible molestan al granjero estropean la tierra y van a impedir que el presidente y su mujer a no ser que se ponga la orden vean ni un sol de toda su hacienda es una noticia espantosa dice el magistrado devolviéndole la carta pero no podríais decir a vuestro padre que nos diera alguna otra cosa en lugar de ese siniestro castillo y que queréis que nos dé señor tened en cuenta que no soy más que la hija menor ya le ha dado mucho a mi hermana y estaría muy mal por mi parte que le pidiera otra cosa hay que conformarse con esto y tratar de poner orden pero vuestro padre conocía ese inconveniente cuando os casó sí es cierto pero no creía que llegara a ese extremo además eso no quita nada el valor del regalo no hace más que retrasar sus efectos y el marqués lo sabe sí pero no se atreve háblanos de ello hace mal pues tenemos que pensar algo entre nosotros dos llaman a de lingurt éste no puede negar los hechos y se decide por último que lo más sencillo es ir por muchos peligros que eso puede entrañar y habitar el castillo dos o tres días para poner fin a tales desórdenes y ver en fin qué partido se puede sacar de sus rentas tenéis un poco de valor presidente le pregunta el marqués yo pues depende contesta Fontaine el valor es una virtud que se usa poco en nuestro ministerio sí ya lo sé responde el marqués con la ferocidad tenéis bastante os basta con esa virtud poco más o menos como con todas las demás os dais tal maña para desvirtuarlas que no os quedáis nunca de ellas más que con lo que les echa a perder bien seguís con vuestros sarcasmos marqués pero os suplico que hablemos en serio y que dejemos los improperios a un lado muy bien hay que ir allí tenemos que instalarnos en tiros destruir a los fantasmas poner orden a vuestras posesiones y regresar para que os podáis acostar con vuestra esposa un momento señor un momento os lo ruego no vayamos tan deprisa habéis pensado en los peligros que entraña entrar en relación con fantasmas un buen sumario seguido de un decreto valdría mucho más que todo eso bueno ya estamos otra vez con sumarios decretos a quien no es como holgáis también como los curas armas atroces de la tiranía y de la estúpidez cuando dejarán de creer todos esos hipócritas con faldas todos esos pedantes con casaca esos secuaces de temis y de maría que su insolente chatralatería y su estúpida función pueden tener efecto alguno en el mundo entérate hermano de que no es con papeluchos con lo que hacéis que relucir a unos bribones tan atrevidos sino con la espada con pólvora y con balas disponte pues a morir de hambre o a tener el coraje de luchar contra ellos señor marqués razonáis como coronel de dragones que sois dejadme a mí que vea las cosas como magistrado persona sagrada e indispensable al estado y que no se expone jamás a la ligera tu persona indispensable al estado presidente hace mucho tiempo que no me reía pero veo que tienes ganas de que me dé una convulsión y a que santo te has creído te lo ruego que un hombre de oscura extracción por lo general que un individuo siempre rebelde contra todo lo bueno que pueda desear su señor al que no sirve ni con su bolsa ni con su persona que no se opone sin cesar a todos sus buenos propósitos cuyo único fin es el de fomentar la división de los particulares ahondarla del reino y velar a los ciudadanos te repito como puedes creer que un ser semejante pueda ser preciso para el estado me niego a responder pues de nuevo aparece la ironía muy bien de acuerdo amigo mío me parece muy bien de acuerdo pero aunque tengas que cavilar durante treinta días sobre esta aventura aunque tengas que recapar ridículamente la opinión de tus cofrades al respecto seguiré diciéndote que no hay más solución que ir a instalarnos nosotros a casa de esos tipos fantasmas que tratan de impresionarnos el presidente puso algunas objeciones se defendió con mil contradicciones más absurdas y pretenciosas las unas que las otras y acabó por decidir con el marqués que partirían a la mañana siguiente con él y con dos lacayos de la mansión el presidente propuso a Labry ya lo dijimos no se sabe demasiado bien por qué pero tenía gran confianza en ese muchacho Delingurt muy al corriente de los importantes asuntos que iban a retener a Labry en el castillo durante su ausencia contestó que era imposible llevarle con ellos y al día siguiente al despuntar el alba se prepararon para ello colocaron al presidente una vieja armadura que había encontrado en el castillo su joven esposa le puso el casco deseándole toda la suerte de aventuras y le instó a volver lo antes posible para recibir de sus manos los laureles que marchaba a cosechar él la besa tiernamente monta a caballo y sigue al marqués por más que habían anunciado por los alrededores la máscarada que iba a tener lugar el enjuto presidente con su ridículo atavío militar resultaba tan grotesco que fue acompañado de un castillo a otro de carcajadas y silbidos por todo consuelo el coronel que se mantenía lo más serio posible se acercaba a él de cuando en cuando y le decía ya lo sabéis amigo mío este mundo no es más que una farsa o se es público o se es actor os contemplamos la escena o la representamos sí perfecto pero ahí nos están silbando contesta el presidente ¿de verdad? responda flemáticamente el marqués no cabe la menor duda replicaba Fontaines y reconoceréis que resulta muy duro ¿por qué? decía Lencourt ¿acaso no estáis acostumbrados a esos pequeños desastres? ¿creéis que cada estupidez que cometéis en vuestros estrados hornados con flores de lis el público no silba también? hechos por naturaleza para que se mofen de vosotros en vuestro oficio trajeados de una manera ridícula que hace reír en cuanto se os ve ¿cómo vais a imaginar que con tantas cosas desfavorables por un lado os van a perdonar todas vuestras estupideces por otro? ¿no os gusta la toga ¿verdad marqués? no os lo oculto presidente solo me gustan las profesiones útiles todo aquel que no tiene talento más que para fabricar dioses hombres o para matar hombres me ha parecido siempre un individuo consagrado a la indignación pública y al que se le debe ridiculizar u obligar a que trabaje a la fuerza ¿no creéis amigo mío que con esos dos hermosos brazos que os ha dado la naturaleza no seríais infinitamente más útil en un carro que en una sala de justicia? en el primer caso haríais el honor a todas las facultades que habéis recibido del cielo en el segundo no hacéis más que enfilecerlas pero es necesario que haya jueces más valdría que no hubiera más que virtudes podrían adquirirse sin necesidad de jueces con ellos se las pisotea por doquier y como queréis vos que gobierne un estado con tres o cuatro sencillas leyes promulgadas en el palacio del monarca y observadas en cada clase por los ancianos de la clase en cuestión de esa manera cada estamento tendría sus pares y un gentil hombre que fuera condenado no tendría que sufrir la espantosa afrenta de serlo por algún bellaco como tú tan prodigiosamente lejos de ser digno de ello o todo eso nos llevaría a discusiones que van a acabar enseguida interrumpió el marqués pues ya hemos llegado a terose estaban en efecto entrando ya en el castillo el granjero se presenta se encarga de los caballos de sus señores y pasan a una sala en donde enseguida se ponen a discutir con él sobre los inquietantes hechos de aquella mansión todos los días un ruido espantoso se dejaba oír por igual en todas las estancias de la casa sin que se haya podido averiguar la causa por las noches se habían montado guardia y varios campesinos contratados por el granjero según afirmaban habían sido terriblemente apaleados y nadie se atrevía ya a exponerse pero resultaba imposible precisar que se sospechaba la opinión general era sencillamente que el espíritu que se aparecía era el de un antiguo arrendatario de aquella mansión que había tenido la desgracia de perder su vida injustamente en el cadalso y que había jurado volver todas las noches a causa de un terrible estrépito en la casa hasta poder tener la satisfacción de retorcer el cuello a un magistrado mi querido marqués exclamó el presidente corriendo hacia la puerta me parece que mi presencia aquí es bastante inútil nosotros no estamos acostumbrados a este género de venganza si preferimos como los médicos matar indiferentes a quien nos venga en ganas sin que el difunto pueda protestar jamás un momento hermano un momento responde del incurt deteniendo al presidente que estaba decidido a salvarse acabemos de oír las explicaciones de este hombre y dirigiéndose al granjero eso es todo maese Pedro no hay en todo este acontecimiento singular ninguna otra particularidad que podáis señalarlos a todos los funcionarios sin excepción odianse diablillo no señor contestó Pedro el otro día dejó una nota sobre una mesa en la que decía que sólo detestaba a los prevaricadores cualquier juez que sea íntegro no corre con él ningún peligro pero no perdonará a aquellos que guiados únicamente por el depotismo por la estupidez o por la rincanza hayan sacrificado a sus semejantes a las sordillas de sus pasiones bien ya veis que debo irme de aquí comentó el presidente consternado en esta casa no existe la menor seguridad para mí ah miserable le contesta el marqués con que ahora tus crímenes empiezan a hacerte estremecer atentados contra el olor destierros de diez años a causa de una partida de rameras infames connivencias con otras familias el dinero recibido por arruinar a un gentil hombre y tantos otros desdichados sacrificios a tu furor a tu ineptitud esos son los fantasmas que ahora vienen a turbar tu imaginación ¿verdad? ¿cuánto darías en este momento por haber sido un hombre honrado toda tu vida? que esta cruel situación te sirva de algún día que te haga sentir por adelantado el horrible peso de los remordimientos y que te enseñe que no hay ni una sola felicidad mundana por valiosa que nos pueda parecer que valga lo que la tranquilidad de espíritu y las satisfacciones de la virtud mi querido marqués os pido perdón dice el presidente con lágrimas en los ojos soy hombre perdido no me sacrifiquéis os lo suplico y dejadme volver al lado de vuestra querida hermana que deplora mi ausencia y que nunca os perdonará los males a los que vais a entregarme ¡cobarde! cuánta verdad hay cuánto se dice que la cobardía acompaña siempre a la falseza y a la traición no tú no saldrás de aquí ya no es tiempo de volverse atrás mi hermana no tiene más dote que este castillo si quieres disfrutarlo hay que limpiarlo de esos bribones que lo ensucian vencer o morir no hay término medio os ruego que me disculpéis querido hermano pero sí que hay un término medio escapar de aquí a toda prisa y renunciar a todos esos beneficios ¿vil cobarde? ¿así es como queréis a mi hermana? ¿prefiere verla consumirse en la miseria que combatir para salvar su herencia? ¿quieres que le diga a la vuelta que esos son los sentimientos que le profesas? cielos a qué horrible estado me veo reducido vamos vamos recobra el valor y prepárate para lo que se espera de nosotros sirvieron la cena el marqués quiso que el presidente cenara con la armadura completa maestro Pedro comió con ellos afirmó que hasta las once de la noche no había absolutamente nada que temer pero que a partir de ese momento hasta el amanecer el lugar era indefendible pues nosotros vamos a defenderlo contestó el marqués y aquí tenéis a un bravo camarada de quien correspondo como de mí mismo estoy seguro de que no nos abandonará no respondamos de nada hasta ver qué pasa replicó Fontaines yo soy un poco como César lo confieso el valor en mí es muy voluble mientras tanto pasaron el tiempo que quedaba recorriendo los alrededores paseando haciendo cuentas con el granjero y cuando se hizo de noche el marqués el presidente y sus dos criados se repartieron el castillo al presidente le tocó un gran dormitorio franqueado por dos siniestras torres cuya sola visión le hacía estremecer de antemano era por allí precisamente por donde según decían el espíritu iniciaba su ronda con lo que iba a toparse con él antes que nadie un valiente hubiera gozado ante esa halagadora perspectiva pero el presidente que como todos los presidentes del universo y los presidentes provenzales en particular no era valiente ni por asomo se dejó llevar de tal acto de debilidad al conocer la noticia que tuvieron que cambiarle de pies a cabeza ninguna medicina hubiera tenido un efecto más fulminante le vuelven a vestir le arman de nuevo le dejan dos pistolas sobre la mesa de su alcoba le colocan en las manos una lanza de quince pies de largo por lo menos le encienden tres o cuatro velones y le abandonan a sus reflexiones oh desdichado Fontaines exclamó al verse solo que genios de mal te han conducido a esta galeta no podías haber encontrado en tu provincia a alguna joven que valiera más que esta y que no te hubieras carreado tanto sin sabores tú lo has querido pobre presidente tú lo has querido amigo mío y aquí estás te sentiste tentado por una boda en París y ya ves en lo que acaba pobrecito a lo mejor vas a morir aquí como un perro sin poder ni siquiera confesar y comulgar y entregar tu alma a un sacerdote estos malditos incrédulos por su equidad con sus leyes de la naturaleza y su filantropía parece como si el paraíso fuera a abrirseles cuando pronuncian cosas tres impresionantes palabras menos naturaleza menos equidad y menos filantropía firmemos decretos desterremos quememos condenemos a la rueda y vayamos a misa más mal día esto que todo lo demás este delincuor insiste furiosamente en el proceso de aquel gentil hombre al que juzgamos el año pasado debe de haber algún tipo de parentesco que llorí sospechaba pues que no se trataba de un asunto escandaloso no vino un criado de trece años al que habíamos sobornado a decirnos porque nosotros queríamos que nos lo dijese que aquel hombre se dedicaba a matar prostitutas en su castillo no nos contó un cuento de barba azul con el que las nodrizas no pretendían hoy en día dormir a sus criaturas tratándose de un crimen tan impresionante como es el asesinato de una ramera un delito probado de forma tan concluyente como es la declaración de un niño de trece años al que hicimos que le hicieran cien latigazos porque no quería decir lo que queríamos nosotros no me parece a mí que sea obrar con excesivo rigor hacer las cosas como las hicimos es que se necesitan cien testigos para cerciorarse de un delito no basta una simple relación acaso tuvieron tantos miramientos nuestros doctores colegas de toluz cuando condenaron a una rueda a calas si no castigásemos más que aquellos crímenes de los que estamos seguros no tendríamos el placer de arrastrar a caldazo nuestros semejantes ni cuatro veces en todo un siglo y sólo eso y sólo eso hace que seamos respetados desearía que me explicaran qué sería de un parlamento cuya bolsa estuviera siempre abierta para las necesidades del estado que no presentara nunca ninguna queja que registrara todos los delitos y que no matara nunca a nadie eso sería una asamblea de necios a las que no le habría mejor caso en la nación valor presidente valor no has hecho más que cumplir con tu deber amigo mío deja que griten los enemigos de la magistratura no podrán destruirla nuestro poderío establecido a costa de la blandura de los reyes durará tanto como la monarquía y ya puede Dios velar por los soberanos para que no acabe derribándolos unos cuantos descalabros más como los del reinado de Carlos VII y la monarquía destruida al fin dará paso a esa forma de gobierno que ambicionamos desde hace tanto tiempo y que al elevarnos al pináculo como el senado de Venecia pondrá en nuestras manos como poco las cadenas con que tan ardientemente deseamos aplastar al pueblo así razonaba el presidente cuando un ruido espantoso se dejó oír a un mismo tiempo en todas las habitaciones y en todos los corredores del castillo un escalofrío universal se apodera de él se arrebuja sobre la silla y apenas se atreva a levantar los ojos seré insensato exclama que yo que un miembro del parlamento de Aix tenga que luchar contra unos fantasmas que tuviste nunca que ver con el parlamento de Aix entre tanto el ruido aumenta las puertas de las dos torres se vienen abajo aterradoras figuras penetran en la habitación Fontaines se arroja al suelo implora que le perdonen suplica por su vida miserable contesta uno de los fantasmas con pavorosa voz miserable ¿Acaso supo tu corazón que era la compasión cuando condenaste injustamente a tantos desgraciados su espantosa muerte te conmovió ¿Acaso te sentías menos orgulloso menos gloto menos crapuloso el día que tus injustas sentencias hundían en el infortunio o en la sepultura a las víctimas de tu estúpido rigorismo? ¿Y de dónde provenía en ti esa temeraria impunidad de tu momentáneo poder de esa fuerza ilusoria que por un momento corrobora la opinión y que al punto destruye toda filosofía? Sufre que nos guiemos por los mismos principios y sometete pues eres el más débil tras estas palabras cuatro de estos espíritus físicos agarran con fuerza fontaine si al instante le dejan desnudo como la palma de la mano sin obtener otra cosa más que sollozos gritos y un sudor fétido que le cubría de pieza cabeza ¿Qué hacemos ahora con él? pregunta uno de ellos espera le contesta el que parecía el jefe aquí tengo la lista de los cuatro principales asesinatos que ha cometido jurídicamente jurídicamente vamos a leérsela en 1750 condenó a la rueda un desdichado que no había cometido más delito que negarle a su hija a la que el miserable quería violar en 1754 propuso un hombre salvarle por dos mil escudos al no poderse los pagar hizo que le ahorcaran en 1760 enterarse de que un hombre de su ciudad había hecho algunos comentarios sobre él le condenó a la hoguera al año siguiente acusándole de sodomia aunque el desventurado tenía mujer y un tropel de hijos cosas todas ellas que desmentían su crimen en 1772 un joven de elevado rango de la provincia quiso por una venganza trivial dar una zurra a una cortesana que le había jugado una mala pasada y este indigno cernícalo convirtió la broma en un asunto criminal lo consideró asesinato envenenamiento arrastró a todos sus cofrades a esa ridícula opinión perdió al joven le arruinó y no habiendo podido atraparle le hizo condenar en rebeldía estos son sus principales crímenes decidís amigos míos el talión señores el talión ha condenado injustamente a la rueda pues yo quiero que la rueda se le contene yo propongo la horca dijo otro y por los mismos motivos que mi colega que se ha quemado dice un tercero por haber empleado ese suplicio sin motivo alguno y por haberlo merecido él mismo tantas veces démosle ejemplo de clemencia y de moderación camaradas dice el jefe y sigamos nuestro texto nada más que en la cuarta aventura azotar a una ramera es un crimen digno de muerte en opinión de este cernícalo imbécil pues que sea azotado entonces agarran al desdichado presidente le tumban boca abajo sobre un estrecho banco le agarran los pies a la cabeza los cuatro etéreos espíritus cogen cada uno una correa de cuero de la longitud de cinco pies y la dejan caer caldeciosamente y con todas fuerzas en sus brazos sobre los denudos miembros del desgraciado Fontaines que lacerado tres cuartos de hora seguido por las vigorosas manos que se encargan de su educación pronto no es más que una llaga de la que brota sangre por todas partes ya basta dice el jefe ya lo dije antes demos el ejemplo de compasión y de cómo hacer el bien si el bribón nos atrapara nos haría descuartizar pero ahora le tenemos a él despidámonos con este correctivo fraternal y que aprenda en nuestra escuela que no siempre se hacen mejores a los hombres asesinándoles no ha recibido más que quinientos latigazos pero ha puesto al que quiera que ya está escarmentado de sus injusticias y que en el futuro va a ser uno de los magistrados más íntegros de su gremio soltadle y continuemos nuestras operaciones exclamó el presidente cuando vio que sus verdugos se habían ido ahora veo que si entramos con saña en los actos del prójimo si tratamos de exagerarlos por el placer de castigarlos ahora veo que no lo devuelven enseguida y quien habrá contado a esa gente todo lo que yo he hecho como es que estaban también informados de mi conducta fuese como fuese Fontaine se arregla como puede pero apenas se ha puesto su traje de nuevo cuando oye unos espantosos gritos por el lado de donde los espíritus habían salido su habitación aguza el oído y reconoce la voz del marqués pidiendo socorro con todas sus fuerzas que el diablo me lleves y doy un paso dice el vapuleado presidente que esos pillos le zurren como a mí si le apetece no pienso intervenir cada uno tiene ya bastante con sus propias querellas para meterse en las de los demás mientras tanto el ruido va creciendo del incurt entre el fin en el aposento de Fontaine seguido por sus dos sirvientes y poniendo los tres el grito en el cielo como si lo hubieran degollado los tres venían cubiertos de sangre uno llevaba un brazo en cabestrilla otro una venda en la frente y se habían jurado al verles pálidos descreñados y ensangrentados que acababan de batirse contra una legión de diablos escapados del infierno oh amigo mío qué asalto exclama del incurt creí que nos iban a estrangular a los tres apuesto que no está en más maltrechos que yo responde el presidente mostrándole su magullado lomo mirad cómo me han tratado oh a fe mía amigo le contesta el coronel por una vez os veis en el caso de poder presentar una querella justa no ignoráis el vivo interés que vuestros colegas han mostrado a lo largo de los siglos por los traseros flagelados convocad a las cámaras amigo mío buscad a algún célebre abogado que quiera desplegar su elocuencia en favor de vuestras narcas magulladas usando un ingenioso artificio con el que un orador antiguo conmovía el aerópaco al descubrir ante los ojos del tribunal los soberbios senos de la bella a la que defendía que vuestros demóstenes descubría esas atractivas nalgas en el momento más patético de su alegato que hagan enternecer al auditorio recordad en especial a los jueces de París ante los que veréis obligados a comparecer aquella famosa aventura de 1769 en la que su corazón mucho más conmovido por el azotado trasero de una buscona que por el pueblo del que se dicen padres y al que dejan no obstante morir de hambre les introdujo a abrir un proceso criminal contra un joven militar que al volver de sacrificar sus mejores años al servicio del príncipe no encontró otros laureles a su regreso que la humillación perpetrada por la mano de uno de los mayores enemigos de esa misma patria que venía a defender vamos querido camarada de infortunio démonos prisa partamos no hay ninguna seguridad para que nosotros en este maldito castillo corramos a vengarnos volvemos a implorar la equidad de los protectores del orden público de los defensores del oprimido y de los pilares del estado yo no puedo tenerme en pie contesta el presidente y además esos malditos privones me volverán a montar como una manzana os ruego que hagáis que me traigan una cama y que me dejéis tranquilo en ella al menos 24 horas ni se os ocurra amigo mío os estrangularán que lo hagan me lo tendré merecido pues los remordimientos se despiertan ahora con tanta fuerza en mi corazón que tendría por una orden del cielo todas aquellas desgracias como el estruendo había cesado por completo y del incur vio que realmente el pobre provenza necesitaba algo de descanso mandó llamar a maize pedro y le preguntó si había que temer de aquellos privones si podían volver de nuevo a la noche siguiente no señor contestó el granjero ahora se estarán quietos durante ocho o diez días y podéis descansar con absoluta tranquilidad condujeron al tundido presidente a una alcoba en la que se acostó y descansó como pudo una buena docela de horas allí seguía cuando de repente se sintió mojado en la cama levanta la vista y ve en el techo que está horadado por mil agujeros por los que caía un raudal de agua que amenazaba con inundarle si no se levantaba a toda prisa baja velozmente y completamente desnudo a las salas del primer piso en donde encuentra al coronel y Emma S. Pedro olvidando sus penas alrededor de un pastel y de una montaña de botellas de vino de Borgoña su primer impulso fue reírse al ver correr hacia ellos a un fontaine con un atuendo tan indecente él les contó con sus nuevos infortunios y le hicieron sentar a la mesa sin darle tiempo para ponerse en garzones que seguía sujetando bajo el brazo como hacen los habitantes del Pegú el presidente se puso a beber y halló consuelo para sumarles al término de la tercera botella de vino como aún le sobraba dos horas antes de tener que regresar a Olymkorn prepararon los caballos y partieron duro aprendizaje marqués el que me habéis hecho hacer aquí dice el provenzal ya en la silla y no será el último amigo mío le contesta Telingcourt el hombre ha nacido para superar pruebas y los hombres de leyes más que nadie bajo el armiño es donde la estupidez erigió su templo y no respiran paz más que en vuestros tribunales pero aparte de lo que podáis objetar era necesario abandonar el castillo sin averiguar lo que allí ocurría ¿acaso hemos ganado algo con saberlo? por supuesto ahora podemos presentar vuestra querella con mucho más fundamento ¿querella? que me lleve al diablo si presento alguna me guardaré lo que me ha tocado en suerte y os estaré infinitamente agradecido si no le habláis a nadie de ello amigo mío no sois consecuente si es ridículo presentar una querella cuando le molestan a uno ¿por qué la estáis siempre buscando? ¿por qué la recomendáis sin cesar? ¿cómo? vos que sois uno de los mayores enemigos del crimen ¿queréis que me quede impune cuando ha quedado tan manifiesto? no es uno de los mayores axiomas de la jurisprudencia suponer que aunque la parte lesionada de su resentimiento resulta de ello una satisfacción para la justicia ¿no ha sido visiblemente violada con todo lo que os acaba de suceder? ¿váis a rehusarle el legítimo incienso que ella exige? todo lo que queráis pero no diré una sola palabra ¿y la doté de vuestra esposa? ¿confiaré en la equidad del varón y le encargaré la tarea de limpiar esta frente? él no se meterá en esto muy bien pues comeremos mendrugos el valiente conseguiréis que vuestra esposa os maldiga y se arrepienta toda su vida de haberse unir su suerte la de un cobarde de vuestra especie oh sí me parece que remordimientos vamos a tener muchos cada uno por su parte pero ¿por qué queréis que yo presente ahora una denuncia cuando tanto lo de antes? yo no sabía de lo que se trataba mientras pensé que se podía vencer sin ayuda de nadie elegí esa solución como la más sensata y ahora cuando me parece indispensable reclamar en vuestro favor el apoyo de las leyes os lo propongo ¿qué hay de inconsecuente en mi conducta? de maravilla de maravilla contesta Fontaines desmontando pues ya habían llegado a Olingord pero os ruego no decir una sola palabra es el único favor que os pido aunque no habían estado ausentes más de dos días en casa de la marqués había muchas novedades la señorita de Teros estaba en cama una presunta indisposición provocada por la inquietud y por la angustia de saber a su marido en peligro la retenía en el lecho desde hacía veinticuatro horas un atractivo camisón veinte varas de gas alrededor de su cabeza y su cuello una palidez verdaderamente conmovedora que al hacerla cien veces aún más hermosa de avivó los ardores del presidente a quien la pasiva flagelación que acababa de sufrir inflamaba aún más el físico del Gals se hallaba junto al lecho de la enferma y advirtó a Fontaines en voz baja que ni siquiera diera muestra de deseo en la dolorosa situación en que se encontraba su mujer el momento crítico había sobrevivido en el periodo de la menstruación se trataba nada menos que de una hemorragia diablos exclama el presidente bien desdichado tengo que ser acabo de hacerme deshollar por esta mujer y deshollar de mano maestra y aún se me priva del placer de tomarme la berrancha con ella por lo demás la población del castillo se había incrementado con tres personajes de los que es indispensable dar cuenta el señor y la señora de Toteville gente acomodada de los alrededores que traían con ellos a la señorita Lucila de Toteville su hija jovencita morena y despabilada de unos dieciocho años de edad y que en nada desmerecía junto a los lánguidos encantos de teros a fin de no tener por más tiempo suspenso al lector vamos a indicarle enseguida quién eran estos tres nuevos personajes que habían sido reclutados para la escena bien para posponer su desenlace o bien para conducirla con mayor seguridad al fin propuesto Toteville era uno de esos arruinados caballeros de San Luis que arrastran su orden por el fuego por unas cuantas cenas o por unos cuantos escudos y que aceptan con indiferencia cualquier papel que le propongan interpretar su presunta mujer era una antigua aventurera en otro campo que no entiendo ya edad para comerciar con sus encantos se desquitaba traficando con los demás en cuanto a la bella princesa que pasaba por hija suya teniendo en cuenta semejante familia fácil es imaginar a qué género pertenecía discípula de papos desde su infancia ya había arruinado a tres o cuatro recaudadores de impuestos y era por su parte y por sus atractivos por lo que se la había especialmente adoptado sin embargo cada uno de esos personajes escogidos de entre lo mejor que ofrecía su especie con gran estilo adiestrados a la perfección y poseyendo eso que se llama el martín del buen tono cumplía inmemorablemente lo que se esperaba de ellos y resultaba difícil al verles en compañía de caballeros y de damas de elevada condición no creer que tan bien ellos lo fueran apenas entró el presidente la marquesa y su hermana le pidieron informes de su aventura no es nada respondió el marqués siguiendo las instrucciones de su cuñado es una cuadrilla de bribones que serán reducidos tarde o temprano habrá que saber lo que el presidente decida al respecto haremos para todos nosotros será un placer intercambiar opiniones con él y como Dellencourt se había apresurado a advertir en voz baja de sus éxitos y del deseo que tenía el presidente de que se regalasen al olvido la conversación cambió de tema y no se volvió a hablar de los aparecidos del castillo el presidente testimonió toda su inquietud a su mujercita y más aún al extremo pesar que sentía porque ella aquella maldita indisposición hubiera aún de aplazar el instante de su felicidad y como era tarde cenaron y se fueron a acostar sin que aquel día ocurriera nada extraordinario el señor de Fontaine que como buen de vuelo ello añadía al cúmulo de sus buenas cualidades una extraordinaria inclinación por las mujeres descubrió no sin cierta veredad a la joven Lucila en el círculo de la marquesa Dellencourt empezó por informarse por medio de su confidente Labrie sobre quién era la joven en cuestión y éste tras contestarle de forma que alentaba el amor que veía nacer en el corazón del magistrado le instó a seguir adelante es una joven de calidad le contestó el pérfido confidente por eso por eso está a salvo de una proposición amorosa de un hombre de vuestra índole señor presidente prosiguió el joven Bribón vos sois el espanto de los padres y el terror de los maridos y por muchos propósitos de sensatez que una persona del sexo femenino se haya podido fijar muy difícil es que se muestre rigurosa con vos dejando a un lado la figura y aunque sólo contara vuestra profesión que mujer puede resistirse a los encantos de un servidor de la justicia con esta gran toga negra con este birrete cuadrado ¿acaso creéis que no se dice todo esto? es cierto que es muy difícil defenderse de nosotros a nuestras órdenes tenemos a cierto personaje que fue siempre el terror de las virtudes tú crees entonces la PRI que si yo dijera una palabra capitularía no lo dudéis pero habría que guardarme el secreto bien sabes que en la situación en que me hallo es muy importante para mí no dar los primeros pasos con mi mujer con una infidelidad oh señor la hundiría y se la desesperación con la ternura que siente por vos sí ¿creéis que me ama un poco? os adora señor y engañarla sería un crimen sin embargo crees que por otra parte vuestros intereses progresarían de modo infalible si así lo creéis es sólo cuestión de actuar oh mi querido la PRI me colmas de alegría qué placer manejar dos intrigas al mismo tiempo y engañar a dos mujeres a la vez sí engañar amigo mío engañar qué voluptuosidad para un hombre de la ley como consecuencia de estos estímulos Fontaine se arregla se emperifolla se olvida de los latigazos que le abren las carnes y mientras engatosa su mujer que sigue guardando cama apunta sus baterías hacia la astuta Lucila que tras escucharle al principio con pudor va poco a poco poniéndole buena cara cuatro días aproximadamente duraba ya esta intriga sin que nadie pareciese reparar en ella cuando se recibieron en el castillo aviso de las casetas y de los mercurios invitando a todos los astrónomos a observar a la noche siguiente el paso de Venus bajo el signo de Capricornio oh diablos singular acontecimiento comentó el mar que es como versado en ello nada más de la noticia no me hubiera esperado nunca este fenómeno poseo como sabéis señoras algunas noticias de esta ciencia incluso yo mismo he escrito una de mis obras en seis volúmenes sobre los satélites de Marte sobre los satélites de Marte contestó la marquesa con una sonrisa pues no son muy propicios presidente me asombra que hayáis escogido esa materia siempre bromeando adorable marquesa veo que mi secreto no ha sido guardado bien sea como sea siento mucha curiosidad por el acontecimiento que nos anuncian y tenéis aquí algún sitio marques a donde podamos ir para observar la trayectoria de ese planeta desde luego respondió el marqués acaso no hay encima de mí palomar un observatorio muy bien equipado en él encontraréis magníficos telescopios cuartos de círculo con bases en una palabra todo lo que caracteriza a un gabinete de astronomía con que sois un poco del oficio no en absoluto pero uno tiene ojos como cualquiera se tropieza con personas cultas y uno se alegra por ellas de estar instruido muy bien para mí será un placer daros algunas lecciones en seis semanas os enseñaré a conocer la tierra mejor que Descartes o Copérnico Mientras tanto llega el momento de trasladarse al observatorio el presidente estaba desolado porque la indisposición de su esposa fuera a privarle del placer de hacerse el erudito delante de ella sin sospechar al pobre diablo que era ella quien iba a representar el papel principal en esta singular comedia aunque los globos no fuesen conocidos por el público eran ya conocidos en 1789 y el hábil físico que había ingeniado este del que vamos a hablar más sabio que ninguno de los que le siguieron tuvo el buen sentido de quedarse mirando como los demás y no decir una sola palabra cuando unos intrusos fueron a robarle su descubrimiento en el centro de un aerostato perfectamente construido y la hora fijada la señorita de Tirisu debía elevarse en brazos del conde del Ben y esta escena vista desde muy lejos iluminada tan solo por una luz artificial y tenue había de serlo bastante bien representada como para impresionar a un necio como el presidente que no había leído en toda su vida ni una sola obra sobre la ciencia de la que se jactaba todo el grupo sube a lo alto de la torre se provende catalejos y el globo se eleva ¿lo veis? se preguntan unos a otros ¿todavía no? sí ya lo tengo lo veo no no es eso perdonad a la izquierda a la izquierda poneros mirando hacia el oriente ah ya lo tengo exclama el presidente entusiasmado ya lo tengo amigos míos haced lo que yo haga un poco más cerca de Mercurio no tan lejos como Marte muy por encima de la elipse de Saturno allí está ah gran Dios qué hermoso es lo estoy viendo como vos dice el marqués realmente es algo soberbio ¿podéis ver la conjunción? la tengo al extremo de mi lente y el globo pasa en ese momento por encima de la torre y bien pregunta el marqués ¿estaban equivocados los avisos que recibimos? ¿no está aquí Venus por encima de Capricornio? sin lugar a dudas responde el presidente es el espectáculo más hermoso que he visto en toda mi vida ¿quién sabe? añadió el marqués si tendréis que subir tan arriba para verlo a vuestro gusto ah marqués que fuera de lugar están vuestras bromas en un momento tan sublime y cuando el globo se perdió en la oscuridad todos bajaron contentísimos por el alegómeno físico que en el arte acababa de presentar la naturaleza estoy verdaderamente desolado porque no hayáis venido a compartir con nosotros el placer que nos ha proporcionado este acontecimiento aseguró al volver el señor de Fontaines a su esposa a la que halló de nuevo en su lecho es imposible contemplar nada más hermoso os creo responde la joven pero me han dicho que había en todo ello la cantidad de cosas indecentes que en el fondo no siento en absoluto no haber visto nada indecentes replica el presidente con una sonrisa burlona llena de encanto o no en absoluto es una conjunción ¿acaso hay algo en la naturaleza que no lo sea? es lo que tanto me gustaría que sucediera a fin entre nosotros y que se llevara efecto en cuanto lo deseéis pero decidme en honor a la verdad dueña soberana de mis pensamientos no es bastante tener en suspenso a vuestro esclavo no vais a concederme pronto la recompensa a sus pesares ay ángel mío le responde amorosamente su joven esposa creed que lo procuro con tanta ansiedad como vos por lo menos pero ya veis mi estado y lo veis sin lamentarlo cruel aunque sea obra vuestra de principio a fin no os atormentéis tanto por lo que os interesa y antes me respondré el presidente se sentía por las nubes al verse lisonjeado de esa forma se pavoneaba el guía la cabeza jamás picapleitos alguno ni siquiera los que acababan de colgar a alguien había mostrado nunca un cuello tan estirado pero como con todo ello los obstáculos se multiplicaban por el lado de la señorita de Eteros mientras que por el de Lucila por el contrario todo eran bieles Fontaines no dudo en preferir los mitos floridos del amor a las tardías rosas del himeneo la una no se me puede escapar decía para sí la tendré siempre que me parezca pero la otra a lo mejor no se queda aquí más que un momento hay que darse prisa y sacarle partido y de acuerdo con estos principios Fontaines no desperdiciaba ninguna ocasión que pudiera servir a sus intrigas ay señor le decía un día Lucila con fingido candor no me convertiré en la más desdichada de las criaturas si os concedo lo que me pedís comprometido como vos estáis ¿podréis alguna vez reparar el daño que infringiríais fingiríais a mi reputación? ¿qué queréis decir con reparar? no se repara nada en esos casos es lo que se llama arar en el mar no tenemos más que reparar uno que otro con un hombre casado no hay ninguna cosa que temer porque él es el primer interesado en el secreto y así pues eso nos impedirá encontrar un marido y la religión y el honor señor todo eso son pamplinas corazón mío bien veo que sois como una inés y que necesitáis pasar algún tiempo en mi escuela ah cómo voy a hacer que desaparezcan todos esos prejuicios de la infancia pero yo creía que vuestra condición os obligaba respetarlos pues claro que sí por fuera nosotros no tenemos para nosotros más que el exterior hay que impresionar con él al menos pero una vez despojados de ese vano decoro que nos obliga a ciertos miramientos nos parecemos en todo al resto de los mortales o cómo podríais creernos libres de sus vicios nuestras pasiones mucho más encendidas por el relato o la continua pintura de las de los demás no nos hacen diferentes más que por los excesos que ellos no saben apreciar y que constituyen nuestras delicias diarias al amparo casi siempre de las leyes con que hacemos temblar al prójimo esa impunidad nos inflama y nos va haciendo más y más alevosos lucila escuchaba todas esas futilidades y a pesar del horror que le inspiraba el físico y la moral de este abominable personaje seguía dándole facilidades pues sólo con esa condición le había sido prometida la recompensa cuanto más progresaban los amoríos del presidente más insoportable le iba volviendo sus fatuidas no hay en el mundo nada tan divertido como un pilicapleitos enamorado es el cuadro más acabado de la torpeza de la impertinencia de la necesidad si el lector ha visto en alguna ocasión a un pavo cuando se dispone a multiplicar su especie ya tiene la idea más cabal del esbozo que querríamos ofrecerle por más esfuerzos que hacía por disimular un día en que su insolencia le había puesto no obstante demasiado al descubierto el marqués quiso emprenderla con él en la mesa y humillante delante de su diosa presidente le dijo acabo de recibir ciertas noticias que os habrán de afligir cuáles pues se asegura que el parlamento de Avis va a ser suprimido el pueblo se queja de que es inútil a Aix le hace mucha menos falta un parlamento que a Lyon y esta última ciudad demasiado alejada como para depender de París englobará a toda la provincia la domina y está muy convenientemente situada para belgar en su seno a los jueces de una provincia tan importante ese arreglo carece de sentido común es acertado Aix está en el fin del mundo un provenzal viva donde viva siempre preferirá ir a Lyon pues sus asuntos que a vuestro lo da falde Aix caminos espantosos ni un solo puente sobre ese Durance que como vuestras cabezas se sale de su cauce nueve meses al año y además no os lo voy a ocultar ciertos fallos particulares ante todo se censura vuestra composición no hay según se afirma ni un solo individuo en todo el parlamento de Aix que tenga un nombre comerciantes de atún marineros contrabandistas en una palabra una cuadrilla de pícaros despreciables con los que la nobleza no quiere tener el menor trato y que oprime al pueblo para resarcirse del descrédito en que vive sopencos imbéciles perdonad presidente os digo lo que me han comunicado después de cenar os dejaré la carta para que la leáis unos bellacos en suma que llevan el fanatismo y el escándalo hasta el punto de dejar en su ciudad como prueba inequívoca de su integridad un patíbulo siempre levantado que no es sino un monumento de su safio rigorismo cuyas piedras deberían arrancar el pueblo para lapidar a esos insignes verdugos que con tanta insolencia aún se atreven a imponerle su yugo uno se extraña de que no haya hecho todavía y parece ser que no van a tardar demasiado un sinnúmero de injustas detenciones una afectación de severidad cuyo único objeto es el de permitirse todos los crímenes legales que les vienen en gana perpetrar y todo cosas en fin mucho más serias que habría relladida todo esto se llega a decir abiertamente que son encarnizados enemigos del estado y que lo han sido en todas las épocas el público horror que inspiraron vuestros excesos de meríndola aún no se han extinguido en los corazones no ofrecisteis en aquella ocasión el espectáculo más espantoso que se pueda describir puede uno imaginar sin estremecerse a los depositarios del orden de la paz y de la justicia asolando la porcicia como enloquecidos con una antorcha en la mano y el puñal en la otra quemando matando violando y masacrando cuando se les ponía por delante como una partida de tigres enfurecidos escapados de la selva es propio de unos magistrados conducirse de esa manera se recuerdan asimismo varias circunstancias en las que os negasteis obstinadamente a socorrer al rey en sus necesidades y en diversas ocasiones estuvisteis más dispuestos a sublevar a la provincia que a permitir que os incluyeran en la nómina de contribuyentes ¿creéis que está olvidada aquella desdichada época en que sin que os amenazara peligro alguno fuisteis a la cabeza de los habitantes de vuestra ciudad a entregar sus llaves al contestable de Borbón que había traicionado a su rey y aquella otra cuando temblando nada más que por la proximidad de Carlos V os apresurasteis a rendirle homenaje y hacerle entrar dentro de vuestros muros ¿no es bien sabido que fue en el seno del parlamento de Aix donde se sembraron las primeras semillas de la liga y que en todos los tiempos no fuisteis más que unos facciosos unos rebeldes unos asesinos y unos traidores? Vosotros lo sabéis mejor que nadie señores magistrados provenzales cuando se desea perder a alguien se averigua todo cuanto haya podido hacer anteriormente se sacan a relucir sus antiguas faltas para agravar la suma de las nuevas no os extrañéis pues de que se comporten con vos como vos hiciste con los desgraciados que inmolasteis en aras de vuestra pedantería aprended mi querido presidente que ultrajara un ciudadano honrado y pacífico no le está permitido a una corporación que a un particular y si ese gremio persiste en una incestatez semejante que no se sorprenda cuando vea alzarse contra él todas las voces apelando a los derechos del débil y de la virtud en contra del devotismo y de la iniquidad el presidente sin poder soportar estas acusaciones ni tampoco responder a ellas se levantó de la mesa como un poseso jurando que iba a abandonar la casa tras el espectáculo de un picapleitos enamorado no existe nada tan irrisorio como el de un picapleitos encolerizado los músculos de su rostro naturalmente moldeados por la hipocresía forzados a pasar de súbito a las contorsiones de la ira sólo lo van consiguiendo mediante violentas gradiaciones suyas cuya evolución es sumamente cómica de ver cuando ya se habían divertido bastante con su arrebato de despecho como aún no había llegado a la escena que debía o al menos eso esperaban librarles de él para siempre se esforzaron en tranquilizarle acudieron junto a él y le apaciguaron olvidando con notable facilidad por la noche todas las pequeñas vejaciones de la mañana Fontaines recobró su talante habitual y todo se olvidó la señorita de Teros iba mejorando y aunque algo abatida exteriormente bajaba no obstante para las comidas e incluso salía a pasear un poco con todos los demás el presidente ya con menos prisas pues Lucila le tenía totalmente ocupado comprendió que bien pronto no iba a poder ocuparse más que de su mujer por consiguiente decidió precipitar la otra intriga había llegado el momento crítico la señorita de Tottenfield no oponía ya el menor reparo y no se trataba más que de encontrar un lugar seguro para el encuentro el presidente propuso su dormitorio de soltero Lucila que no dormía en la habitación de sus padres aceptó encantada ese sitio por la noche siguiente y enseguida se lo comunicó al marqués le señalan su papel y el resto de la jornada transcurre tranquilamente hacia las once Lucila que debía acudir antes que él al lecho del presidente con la ayuda de una llave que éste le había confinado pretextó un dolor de cabeza y salió un cuarto de hora después el impaciente Fontaines va a retirarse pero la marquesa decide que aquella noche para honrarle quiere acompañarle hasta su aposento todos los presentes comprenden la broma la señorita de Esterus es la primera en regocijarse y haciendo caso omiso del presidente que está con el alma en vilo y que habría deseado sustraerse aquella ridícula atención o al menos prevenir a la que pensaba que iba a ser sorprendida cogen unos candelabros los hombres pasan delante las damas rodean las Fontaines y en ese divertido cortejo llegan a la puerta de su habitación nuestro infortunado galán apenas podía respirar yo no respondo de nada decía balbuceando pensad en la imprudencia que cometéis quien os asegura que el objeto de mis amores no esté tal vez esperándome en este preciso instante en mi cama y si así fuera os dais cuenta de todo lo que puede resultar de la inconsecuencia de vuestro proceder a todo evento contesta la marquesa abriendo la puerta de golpe vamos belleza que por lo visto estáis esperando el presidente en su cama dejaos ver y no tengáis miedo pero ¿cuál no sería la sorpresa general cuando las luces colocadas en frente del lecho descubren a un asno monstruoso blandamente recostado sobre las sábanas y que por una divertida fatalidad satisfechísimo sin duda del papel que le habían de representar se había dormido apaciblemente sobre el lecho del magistrado y roncaba con voluptuosidad ah parties exclamó del incur reprimiendo la risa presidente contempla un instante la dichosa sangre fría de este animal no se podría decir que es uno de tus colegas de la audiencia el presidente sin embargo muy contento por salir bien librado con esta broma se figuraba que así se correría un velo sobre todos los demás y que lucida al darse cuenta habría tenido la prudencia de no dejar que se sospechara su intriga en lo más mínimo el presidente repito se empezó a reír con el resto sacaron como mejor pudieron al borrico muy afligido por haber sido interrumpido en su sueño pusieron sábanas blancas y Fontaines reemplazó muy dignamente el más soberbio asno que se había encontrado en la comarca verdaderamente es igual comentó la marquesa cuando le vio acostado nunca pensé que existiera un parecido tan asombroso entre un asno y un presidente del parlamento de Aix qué equivocación la vuestra señora replicó el marqués no sabéis que este tribunal ha elegido siempre sus miembros de entre estos doctores apostaría a que el que habéis visto salir de aquí fue su primer presidente la primera preocupación de Fontaines a la mañana siguiente fue preguntarle a Lucila cómo se las había arreglado para salir del aprieto ella bien asesorada le contestó que al darse cuenta de la broma se había retirado enseguida pero con la inquietud no obstante de haber sido traicionada cosa que le había hecho pasar una noche espantosa deseando ardientemente que llegara el momento en que pudiese aclararlo todo el presidente tranquilo y obtuvo la revancha para el día siguiente la patibunda Lucila se hizo un poco de rogar Fontaines se puso aún más ardoroso y todo quedó fijado conforme en sus deseos pero si la primera cita había sido estropeada por una cómica escena qué fatal acontecimiento iba a dar al traste con la segunda los detalles se arreglan como dos días antes Lucila se retira la primera el presidente la sigue poco después sin que nadie se interponga la encuentra en el lugar convenido y estrechándola entre sus brazos se disponía ya a darle pruebas inequívocas de su pasión de pronto las puertas se abren son el señor y la señora Tostelville la marquesa la señorita de Esteros en persona monstruo exclama esta última arrojándose enfurecida sobre su marido así es como te ríes de mi candor y de mi ternura hija atroz le dice el señor de Tostelville a Lucila que se ha arrojado a los pies de su padre es así como abusa de la honesta libertad que te concedíamos por su parte la marquesa y la señora Tostelville lanzan miradas enfurecidas a los culpables y la señora de Olingur pasa de este gesto a recoger a su hermana que se desmaya en sus brazos difícilmente se podía describir el semblante de Fontaines en medio de esta escena la sorpresa la vergüenza el terror la inquietud todos esos dispares sentimientos le agitan a la vez y le inmovilizan como una estatua entre tanto Jécar Marqués se informa y se entera con indignación de cuanto sucede Señor le dice con severidad el padre de Lucila nunca me habría esperado que en vuestra casa una joven honesta pudiera temer afrentas de esta índole no se extrañe que no esté dispuesto a tolerarlo y que mi mujer mi hija y yo partamos al instante para pedir justicia a aquellos de quienes debemos esperarla en verdad señor dice entonces el marqués con terquedad al presidente convendréis en que estas son escenas que poco podía esperar no fue para deshonrar a mi cuñada y a mi casa por lo que quisisteis uniros a nosotros después dirigiéndose a Tottenville nada más justo señor que la reparación que exigís pero me llevo a rogaros encarecidamente que procuréis evitar el escándalo no es por este bellaco por quien os lo pido no es digno más que de desprecio y descarmiento es por mí señor por mi familia por mi desdichado suegro que después de depositar toda su confianza en este pantalón va a morir del pesar de haberse equivocado me gustaría con placero señor responde con altivez el señor de Tottenville llevando a su mujer y a su hija pero me permitiréis que ponga mi honor por encima de todas las consideraciones no os veréis comprometido caballero en la querella que voy a presentar sólo este mal nacido lo estará me permitiréis que no escuche nada más y que acuda al instante allí donde la venganza me reclama con estas palabras los tres personajes se van sin que ningún esfuerzo humano pueda detenerlos y vuelvan según dicen a París a presentar un recurso contra las humillaciones que ha querido infringirles el presidente Fontaines mientras tanto en el desdichado castillo no reina más que la inquietud y la desesperación la señorita de Tiros apenas restablecida vuelve a caer enferma en el lecho con una fiebre que asegura que es peligrosa el señor y las señores de Lingur prorrumpe en amenazas contra el presidente que no disponiendo contra los rigores que le amenazan de más asilo que aquella mansión no se atreve a revolverse contra las reprimendas que con tanta justicia le dirigen y ya durante tres días este estado de cosas cuando ciertos informes secretos comunican al marqués al fin que el asunto empieza a ser de lo más serio que se está viendo por lo criminal y que están a punto de condenar a Fontaines ¿pero cómo? ¿sin escucharme? pregunta el asustado presidente es la regla le comunica de Lingurd ¿acaso se concede en medios de defensa a quien la ley condena? uno de vuestros hábitos más respetables no es el de deshonrarle antes de escucharle contra vos no emplean más que las armas de que os habéis servido contra los demás después de ejercer la justicia durante treinta años no es razonable que al menos una vez en vuestra vida seáis vos la víctima ¿pero por un asunto de mujeres? ¿cómo que por un asunto de mujeres acoso no sabéis que esos son los más peligrosos? el desdichado incidente cuyos recuerdos os han costado quinientos latigazos ¿qué otra cosa era sino un asunto de mujerzuelas? ¿no creéis en cierta ocasión que por un asunto de mujerzuelas os estaba permitido deshonrar a un gentil hombre? el talión presidente la ley del talión esa es vuestra brújula acatadla con interés cielos exclama fontais en el nombre de dios no me abandonéis hermano mío está seguro que os ayudaremos le contesta Telingurt a pesar de la injuria que habéis infligido y las quejas que tenemos contra vos pero el único medio es riguroso vos lo conocéis ¿cuál es? la magnanimidad del rey o una orden de detención es lo único que se me ocurre ¿qué funestos extremos? convengo en ello pero ¿sabéis de otros? ¿preferís salir de Francia y desaparecer para siempre o que unos de la cárcel arreglen tal vez todo esto? además este procedimiento que tanto subleva ¿no lo habéis empleado vos y los vuestros? ¿no fue con vuestras bárbaras recomendaciones como acabaste de hundir a aquel gentil hombre al que los espíritus tan cumplidamente han vengado? ¿no llegasteis a poner a aquel desventurado militar a base de prevaricaciones tan peligrosas como castigables entre la prisión o la infamia? ¿no cesasteis en vuestra despreciable persecución a condición de que fuera aniquilado por el rey? ¿no hay pues nada sorprendente querido amigo? en lo que yo os propongo no sólo conocéis ya esta solución sino en este momento os debería parecer deseable ¡oh! recuerdos atroces exclama al presidente derramando lágrimas ¿quién iba a decirme que la venganza del cielo estallaría sobre mi cabeza en el momento casi en que se consumaban mis crímenes me devuelven cuanto he hecho sufrámoslo sufrámoslo y callemos pero como cualquier gestión corría prisa la marquesa aconsejó decididamente a su marido que fueran a Fontaniblu en donde se hallaba entonces la corte en lo que respecta a la señorita de Chirús ella no entraba en modo alguno en esta recomendación el rencor por fuera y el conde del Ben por dentro la seguían reteniendo en su alcoba cuya puerta estaba invariablemente cerrada para el presidente éste se había llegado hasta allí varias veces y había tratado de que se le abriera como pago a sus remordimientos y a sus lágrimas pero siempre infructuosamente el marqués pues partió el trayecto era corto y regresó dos días después escoltado por dos oficiales de justicia y provisto de una orden cuya simple visión hizo extremecer al presidente en todos sus miembros no podíais haber llegado más a propósito dijo la marquesa que fingía haber recibido ciertos informes de París mientras su marido estaba en la corte el proceso se sigue por lo extraordinario y mis amigos me escriben que hay que hacer que el presidente se escape cuanto antes mejor mi padre ha sido informado está sumido en la desesperación nos recomienda que atendamos cumplidamente a su amigo y que le transmitamos el pesar que le ha producido todo esto su salud no le permite ayudarle más que con deseos que más sinceros serían si él hubiera sido más cuerso esta es la carta el marqués la leyó con rapidez y después de exhortar a Fontaines a quien le costaba un tremendo esfuerzo decidirse por la prisión le encomendó a sus dos guardias que no eran sino sargentos de caballería de su regimiento y le instó a que se consolara con tanto más motivo puesto que no iba a perderle de vista he obtenido con muchísimo esfuerzo le dijo una fortaleza situada cinco o seis leguas de aquí allí estaréis a las órdenes de un viejo amigo mío que os tratará como si fuera y yo mismo le envío con vuestros guardias un mensaje para recomendaros aún con mayor interés así pues está tranquilo el presidente lloró como un niño nada es tan amargo como los remordimientos del crimen que ve cómo se vuelven en su contra todas las calamidades que él mismo ha desencadenado pero no por eso era menos necesario ponerse en marcha suplicó encarecidamente que le permitieran abrazar a su esposa vuestra esposa le contestó la marquesa secamente por fortuna aún no lo es y en medio de todas nuestras calamidades ese es el único consuelo que nos queda sea respondió el presidente me armaré de valor para soportar este nuevo golpe y subió al coche de los oficiales el castillo al que conducían al desdichado era el de una posesión de la dote de la señora de Olincourt y todo estaba preparado para recibirle un capitán del regimiento de Olincourt hombre severo y huraño estaba encargado de representar el papel de gobernador recibió a Fontaines despidió a los guardias y al tiempo que enviaba a su prisionero una pésima habitación le dijo sin amables que tenía respecto a el ordenes ulteriores de una severidad que le era imposible eludir abandonaron en esta cruel situación al presidente durante cerca de un mes nadie le visitaba no le servía más que sopa ni agua se acostaba sobre un montón de paja en una habitación de una humedad espantosa y no entraban en ella más que como en la basilla es decir como en la bastilla como en un parque de fieras única y exclusivamente para llevarle la comida durante esta funesta reclusión el desventurado legueyelo se entregó a crueles reflexiones que nadie estorbó en lo más mínimo al fin el falso gobernador apareció y tras tocarle a medias le habló de la siguiente manera no os puede caber la menor duda señor le dijo de que el primero de vuestros errores fue querer uniros a una familia tan por encima de vos en todos los aspectos el varón de tirus o el conde de lincourt son gente de la más rancia nobleza considerados en toda francia y vos no sois más que un miserable picapleitos provenzal tan sin nombre como sin crédito sin patrimonio como sin reputación simplemente con que os hubierais mirado un instante vos mismo habríais tenido que confesar al varón de tirus que se engañaba cerca de vos y que no erais en modo alguno digno de su hija como pudisteis además creer ni por un momento que esa joven hermosa como el amor pudiera ser esposa de un mono viejo y feo como vos uno se puede ofuscar pero no hasta ese extremo las reflexiones que sin duda habréis hecho durante vuestra estancia aquí deben haberos convencido de que desde que estáis en casa del marqués de Lincourt hace cuatro meses no habéis servido más que de juguete y de objeto de mofa gente de vuestra condición y de vuestro carácter de vuestra profesión y vuestra estupidez de vuestra maldad y de vuestra bella quería no deben esperar más que un trato de esa índole con mil ardides más divertidos los unos que los otros os han impedido gozar de aquella a la que pretendíais han hecho que obten quinientos correazos en un castillo poblado de fantasmas os han mostrado vuestra esposa en brazos de aquel a quien ella adora cosa que neciemente tomasteis por un fenómeno os han puesto frente a frente con una ramera contratada que se ha burlado de vos y para acabar os han encerrado en este castillo donde sólo del marqués de lincourt mi coronel depende teneros en él hasta el fin de vuestros días cosa que se cumplirá sin lugar a dudas si os negáis a firmar este documento que tengo aquí considerad antes de leerlo señor prosiguió el supuesto gobernador que en el mundo pasáis por un hombre que iba a casarse con la señorita de tirús pero en modo alguno por su marido vuestro himeneo se efectuó lo más en secreto posible los escasos testigos han accedido a retirar sus firmas el cura ha devuelto el acto aquí está el notario ha enviado el contrato podéis verlos delante de vuestros ojos además nunca os habéis acostado con vuestra esposa vuestro matrimonio es por tanto nulo ha sido disuelto tácitamente y por propia voluntad de todas las partes cosa que da la ruptura tanta fuerza como si fuera obra de las leyes civiles y religiosas aquí tenéis también la renuncia del varón de tiros dice su hija ya no falta más que la vuestra aquí está señor elegid entre firmar este papel por las buenas o la seguridad de acabar aquí vuestros días responde no tengo nada más que decir el presidente tras reflexionar un poco cogió el papel y leyó estas palabras declaro a cuantos lean esto que yo no he sido jamás esposo de la señorita de tiros le restituyo por escrito todos los derechos que en una ocasión se pensó darme sobre ella y aseguro que no lo reclamaré toda mi vida además no tengo más que palabras de agradecimiento por el comportamiento que tanto ella como su familia han observado conmigo a lo largo del verano que he pasado en su casa de común acuerdo por propia voluntad de uno y otro denunciamos mutuamente a los proyectos de unión que se habían forjado respecto a nosotros y nos devolvemos recíprocamente la libertad de disponer de nuestras personas como si la intención de uniros no hubiera existido jamás y es con plena libertad de cuerpo y espíritu como firmo esto en el castillo de Valmort propiedad de la señora marquesa Dolincourt me habéis dicho señor preguntó el presidente tras la lectura de estas líneas lo que me esperaba si no lo firmaba pero no habéis dicho ni una palabra de leco me ocurrirá si accediese a todo esto la recompensa señor será vuestra libertad inmediata le contestó el falso gobernador el ruego de que aceptéis esta joya de 200 luises de parte de la señora marqués de Dolincourt y la seguridad de encontrar a la puerta del castillo a vuestro criado y dos caballos que os esperan para llevaros de nuevo a Aix firmo y me voy caballero demasiadas ganas tengo de librarme de toda esta gente para vacilar ni un solo instante eso está bien presidente respondió el capitán recogiendo el escrito firmado y entregándole la alaja pero tened cuidado con vuestra conducta si una vez fuera la manía de vengaros se apoderase en alguna ocasión de vos pensad bien antes de pasar a la acción que os la tenéis que ver con un adversario temible que esta poderosa familia a la que ofenderíais a toda ella con vuestro proceder os haría pasar por loco y que el hospital de los desgraciados sería hasta el final vuestra última morada no temáis nada señor replicó el presidente yo soy el más interesado en no volver a tener nada que ver con tales personas y os aseguro que sabré cómo evitarlas os lo aconsejó presidente contestó el capitán abriéndole al fin su prisión y que esta comarca no os vuelva a ver jamás tenéis mi palabra respondió el picapleitos montando en un caballo con esta pequeña aventura estoy totalmente escarmentado de todos mis vicios aunque viviera mil años no volvería otra vez a buscar esposa en París alguna vez llegué a comprender al pesar del cornudo después de la boda pero jamás oí que fuera posible serlo antes con la misma prudencia con idéntica discreción en mis actuaciones ya no me volveré a erigir en mediador entre unas rameras y gentes que vale mucho más que yo demasiado caro cuesta tomar partido por esa clase de damiselas y no deseo volver a tener nada que ver con personas que cuentan con espíritus prestos a vengarlas el presidente desapareció y tras hacerse juicioso a sus expensas no se volvió a oír a hablar de él las rameras se querellaron pero en Provenza no se las siguió ya protegiendo y las costumbres ganaron con ello pues las jovencitas al verse privadas de este indecente sostén prefirieron el camino de la virtud a los peligros que podían acechar en la senda del vicio cuando los magistrados fuesen lo bastante cuerdos como para ver el terrible disparate de mantenerlas en ella gracias a su protección parece indudable que durante el arresto del presidente el marqués de Olincourt después de hacer que el varón de Tirus se retractara de sus demasiado favorables prejuicios sobre Fontaines se ocupó de todas las disposiciones que acabamos de ver fueran celosamente cumplidas su habilidad y su reputación obraron tan brillantes resultados que tres meses después la señorita de Tirus se desposó públicamente con el conde Elben con el que vivió perfectamente dichosa a veces siento cierto pesar por haber maltratado de esa manera que el hombre despreciable decía un día el marqués a su encantadora cuñada pero cuando veo por un lado la felicidad que resulta de mi comportamiento y por otro me convenzco de que no he humillado más que a un truán inútil a la sociedad profundamente enemigo del estado perturbador de la paz pública verdugo de una familia honrada y respetable difamador notorio de un gentil hombre al que estimo y a quien tengo el honor de corresponder me consuelo repitiendo con el filósofo oh providencia soberana porque los recursos de los hombres han de ser tan limitados que nunca se pueda alcanzar el bien sino a costa de un poco de mal fin que no se pueda